Las buenas nuevas según Lucas Capítulo 1 Puesto que muchos han emprendido la recopilación de una declaración de los hechos que entre nosotros son plenamente acreditados, así como nos los entregaron los que desde el principio llegaron a ser testigos oculares y servidores del mensaje. Resolví también, porque he investigado todas las cosas desde el comienzo con exactitud, escribírtelas en orden lógico, excelentísimo teófilo, para que conozcas plenamente la certeza de las cosas que se te han enseñado oralmente. Sucedió que en los días de Herodes, rey de Judea, hubo cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la división de Abías, y tenía por esposa a una que vino de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, porque andaban irreprensiblemente de acuerdo con todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Mas no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Ahora bien, mientras actuaba como sacerdote en la asignación de su división delante de Dios, conforme a la práctica solemne del oficio sacerdotal, le tocó su turno de ofrecer el incienso al entrar en el santuario de Jehová. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de ofrecer el incienso. Se le apareció el ángel de Jehová, puesto de pie al lado derecho del altar de incienso. Mas Zacarías se perturbó al verlo, y cayó temor sobre él. Sin embargo, el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido oído favorablemente, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo. Y has de ponerle por nombre Juan. Y tendrás gozo y gran alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante de Jehová. Mas no debe beber nada de vino ni bebida alcohólica, y será lleno de Espíritu Santo aún desde la matriz de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel los volverá a Jehová, Dios de ellos. También irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para volver los corazones de padres a hijos, y los desobedientes a la sabiduría práctica de los justos, para alistar para Jehová un pueblo preparado. Y Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo he de estar seguro de esto? Porque yo soy viejo, y mi esposa es de edad avanzada. En respuesta el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy de pie cerca y delante de Dios, y fui enviado para hablar contigo y declararte las buenas nuevas de estas cosas. Pero, mira, estarás en silencio, y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo señalado. Entre tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías, y se extrañaba de que se tardara tanto en el santuario. Pero cuando salió, no podía hablarles, y percibieron que acababa de ver una vista sobrenatural en el santuario. Y él les hacía señas, pero permaneció mudo. Cuando, pues, se cumplieron los días de su servicio público, se fue a su casa. Pero después de estos días, Elizabeth, su esposa, llegó a estar encinta, y se mantuvo recluida por cinco meses, diciendo, Esta es la manera en que Jehová ha tratado conmigo en estos días en que me ha dado su atención, para quitar mi oprobio entre los hombres. En su sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y cuando entró delante de ella, dijo, Buenos días, altamente favorecida. Jehová está contigo. Mas ella se turbó profundamente por el dicho, y discurría sobre qué suerte de saludo sería éste. De modo que el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y, mira, concebirás en tu matriz, y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y gobernará como rey sobre la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. Pero María dijo al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? En respuesta el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Y, mira, tu pariente Elizabeth también ha concebido ella misma un hijo, en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la llamada estéril. Porque con Dios ninguna declaración será una imposibilidad. Entonces dijo María, Mira, la esclava de Jehová, efectúese conmigo según tu declaración. Con eso el ángel se fue de ella. De modo que se levantó María en aquellos días, y fue apresuradamente a la serranía, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Pues bien, al oír Elizabeth el saludo de María, saltó la criatura en su matriz, y Elizabeth se llenó de Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz, y dijo, Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu matriz. Pues, ¿a qué se debe que tenga yo este privilegio, de que venga a mí la madre de mi Señor? Porque, mira, al entrar en mis oídos el sonido de tu saludo, saltó con gran alegría la criatura en mi matriz. Feliz también es la que creyó, porque tendrán ejecución completa las cosas que se le hablaron de parte de Jehová. Y María dijo, Mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la posición baja de su esclava? Pues, mira, desde ahora todas las generaciones me declararán feliz, porque grandes obras me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y por generaciones tras generaciones su misericordia está sobre los que le temen. Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha esparcido a los que son altivos en la intención de su corazón. Ha abatido de tronos a hombres de poder y ensalzado a los de humilde condición. A los que tenían hambre, los ha satisfecho plenamente con cosas buenas, y ha despedido sin nada a los que tenían riquezas. Ha venido en socorro de Israel su siervo, para recordar la misericordia, así como se lo dijo a nuestros antepasados, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Entonces María permaneció con ella como tres meses, y se volvió a su propia casa. Luego llegó el tiempo debido para que Elizabeth diera a luz, y dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes de ella, que Jehová había engrandecido para con ella su misericordia, y se regocijaban con ella. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niñito, e iban a llamarlo por el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre contestó y dijo, no, por cierto, sino que será llamado Juan. Con eso le dijeron, nadie hay entre tus parientes que se llame por ese nombre. Entonces se pusieron a preguntar por señas al padre cómo quería que se le llamase. Y él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Con eso todos se maravillaron. Al instante se le abrió la boca, y se le soltó la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Y cayó temor sobre todos los que vivían en su vecindad, y en toda la serranía de Judea se hablaba de todas estas cosas. Y cuantos oyeron, tomaron nota de ello en su corazón, diciendo, ¿qué verdaderamente será este niñito? Porque la mano de Jehová ciertamente estaba con él. Y Zacarías su padre se llenó de espíritu santo, y profetizó, diciendo, Bendito sea Jehová el Dios de Israel, porque ha vuelto su atención y ejecutado liberación para con su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, así como él, por medio de la boca de sus santos profetas de antiguo, ha hablado de una salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Para ejecutar la misericordia relacionada con nuestros antepasados, y para recordar su santo pacto, el juramento que juró Abraham, nuestro antepasado, de concedernos, después de ser librados de la mano de nuestros enemigos, el privilegio de rendirle servicio sagrado sin temor, con lealtad y justicia delante de él todos nuestros días. Mas en cuanto a ti, niñito, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás por adelantado ante Jehová para alistarle sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados, debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Con esta compasión nos visitará un amanecer desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en oscuridad y en sombra de muerte, para dirigir nuestros pies prosperamente en el camino de la paz. Y el niñito siguió creciendo y haciéndose fuerte en espíritu, y continuó en los desiertos áridos, hasta el día de mostrarse abiertamente a Israel. Capítulo 2 Ahora bien, en aquellos días salió un decreto de César Augusto de que se inscribiera toda la tierra habitada. Esta primera inscripción se efectuó cuando Quirinio era el gobernador de Siria. Y todos se pusieron a viajar para inscribirse, cada uno a su propia ciudad. Por supuesto, José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro de la casa y familia de David, para inscribirse con María, quien le había sido dada en matrimonio según se prometió, estando al presente en estado avanzado de gravidez. Mientras estaban allí, se le cumplieron a ella los días para dar a luz. Y dio a luz su hijo, el primogénito, y lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en el lugar de alojamiento. También había pastores en ese mismo país que vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y de repente, el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Jehová centelleó en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No teman, porque, miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá. Porque les nació hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Y esto les servirá de señal. Hallarán un nene envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. Y de súbito se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo, Gloria en las supremas alturas a Dios, y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Así que cuando los ángeles hubieron partido de ellos al cielo, los pastores empezaron a decirse unos a otros, Vamos sin falta directamente a Belén y veamos esta cosa que ha sucedido, que Jehová nos ha dado a conocer. Y fueron apresuradamente y hallaron a María así como a José, y al nene acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a conocer el dicho que se les había hablado respecto a este niñito. Y cuántos oyeron se maravillaron de las cosas que les dijeron los pastores. Pero María iba conservando todos estos dichos, sacando conclusiones en su corazón. Entonces se volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que oyeron y vieron, así como éstas se les habían dicho. Ahora bien, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarlo, también se le puso por nombre Jesús, el nombre puesto por el ángel antes que fuese concebido en la matriz. También, cuando se cumplieron los días para purificarlos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Jehová. Así como está escrito en la ley de Jehová, todo varón que abre matriz tiene que llamarse santo a Jehová. Y para ofrecer sacrificio, según lo que se dice en la ley de Jehová, un par de tórtolas o dos pichones. Y, mira, había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón, y este hombre era justo y reverente, que esperaba la consolación de Israel, y Espíritu Santo estaba sobre él. Además, se le había revelado divinamente por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que hubiese visto al Cristo de Jehová. Bajo el poder del Espíritu, entró entonces en el templo. Y al traer adentro los padres al niñito Jesús para hacer por él según la práctica usual de la ley, él mismo lo recibió en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo, Ahora, Señor soberano, estás dejando que tu esclavo vaya libre en paz, según tu declaración. Porque han visto mis ojos tu medio de salvar que has alistado a la vista de todos los pueblos. Una luz para remover de las naciones el velo, y una gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y madre continuaron admirándose de las cosas que se hablaban acerca de él. También Simeón los bendijo, pero dijo a María su madre, Mira, este es puesto para la caída y el volver a levantarse de muchos en Israel y para señal contra la cual se hable. Sí, a ti misma una espada larga te atravesará el alma, para que los razonamientos de muchos corazones sean descubiertos. Ahora bien, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Esta mujer era de edad avanzada, y había vivido con su esposo siete años desde su virginidad, y actualmente era una viuda de ochenta y cuatro años de edad, la cual nunca faltaba del templo, rindiendo servicio sagrado noche y día con ayunos y ruegos. Y en esa misma hora se acercó y empezó a dar gracias a Dios, y a hablar acerca del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Entonces, cuando hubieron llevado a cabo todas las cosas, según la ley de Jehová, se volvieron a Galilea a su propia ciudad de Nazaret. Y el niñito continuó creciendo y haciéndose fuerte, estando lleno de sabiduría, y el favor de Dios continuó sobre él. Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando llegó a ser de doce años, subieron, según la costumbre de la fiesta, y completaron los días. Pero cuando se volvían, el muchachito Jesús permaneció atrás en Jerusalén, y sus padres no se dieron cuenta de ello. Dando por supuesto que él estaba en la compañía viajando junto con ellos, viajaron la distancia correspondiente a un día, y entonces se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Pero, al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén, buscándolo diligentemente. Bueno, después de tres días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros y escuchándoles e interrogándoles. Pero todos los que le escuchaban quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Pues, cuando lo vieron, quedaron atónitos, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos trataste de este modo? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando con la mente afligida. Pero él les dijo, ¿por qué tuvieron que andar buscándome? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Sin embargo, no comprendieron el dicho que les habló. Y bajó con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. También su madre guardaba cuidadosamente todos estos dichos en su corazón. Y Jesús siguió progresando en sabiduría y en desarrollo físico, y en favor con Dios y los hombres. Capítulo 3 En el año decimoquinto del reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, y Herodes era gobernante de distrito de Galilea, pero Filipo, su hermano, era gobernante de distrito del país de Iturea y de Traconite, y Lisanias era gobernante de distrito de Avilene. En los días del principal sacerdote Anás y de Caifás, la declaración de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. De modo que vino por toda la comarca del Jordán, predicando bautismo en símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados, así como está escrito en el libro de las palabras de Isaías el profeta. Escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan recta sus veredas. Todo barranco tiene que ser rellenado, y toda montaña y colina allanada. Y las curvas tienen que convertirse en caminos rectos, y los lugares escarpados en caminos llanos. Y toda carne verá el medio de salvar de Dios. Por eso decía las muchedumbres que salían para ser bautizadas por él. Prole de víboras, ¿quién les ha intimado huir de la ira venidera? Por lo tanto, produzcan frutos propios de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes, por padre tenemos a Abraham. Porque les digo que Dios tiene poder para levantar de estas piedras, hijos Abraham. De hecho, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, por lo tanto, que no produce fruto excelente, ha de ser cortado y echado al fuego. Y las muchedumbres le preguntaban, ¿qué pues haremos? En respuesta les decía, el que tiene dos prendas interiores de vestir, comparta con el que no tiene. Y el que tiene comestibles, haga lo mismo. Pero hasta recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan nada en exceso del impuesto fijo. También los que estaban en el servicio militar le preguntaban, ¿qué haremos nosotros también? Y les dijo, no acosen a nadie, ni acusen falsamente a nadie, y estén satisfechos con lo que se les suministra. Ahora bien, estando el pueblo en expectativa y todos discurriendo en sus corazones acerca de Juan, ¿acaso será él el Cristo? Juan contestó, diciendo a todos, yo por mi parte los bautizo con agua. Pero viene el que es más fuerte que yo, la correa de cuyas sandalias no soy digno de desatarle. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar por completo su era, y para recoger el trigo en su granero. Mas la paja la quemará con fuego que no se puede apagar. Por lo tanto, también dio muchas otras exhortaciones, y continuó declarando buenas nuevas al pueblo. Mas Herodes, el gobernante de distrito, porque fue censurado por él respecto a Herodías, la esposa de su hermano, y respecto a todos los hechos inicuos que hizo Herodes, añadió también esto a todos esos hechos. Encerró a Juan en la prisión. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado, y, mientras oraba, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y salió una voz del cielo, Tú eres mi Hijo, el Amado. Yo te he aprobado. Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de treinta años, siendo hijo según se opinaba de José, hijo de Elí, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanay, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Eslí, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de Josec, hijo de Jodá, hijo de Juanán, hijo de Rezá, hijo de Zorobabel, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matatías, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judas, hijo de José, hijo de Juanán, hijo de Eliaquín, hijo de Meleá, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Gesé, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Naazón, hijo de Aminadab, hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Pérez, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Reu, hijo de Pelek, hijo de Eber, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Arpaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Capítulo 4 Ahora bien, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se apartó del Jordán y fue conducido en derredor por el Espíritu en el desierto por cuarenta días, mientras lo tentaba el diablo. Además, no comió nada en aquellos días, y por eso, cuando hubieron concluido, tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mas Jesús le respondió, Está escrito, No de pan solamente debe vivir el hombre. De modo que lo subió y le mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo. Y el diablo le dijo, Te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada, y a quien yo quiera se la doy. Por eso, si tú haces un acto de adoración delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo, Jesús le dijo, Está escrito, Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar, y es a Él solo que tienes que rendir servicio sagrado. Entonces lo condujo a Jerusalén, y lo estacionó sobre el homenaje del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo desde aquí, porque está escrito, A sus ángeles dará encargo acerca de ti, que te conserven, y te llevarán en sus manos, para que nunca des con tu pie contra una piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está, No debes poner a prueba a Jehová tu Dios. De modo que el diablo, habiendo concluido toda la tentación, se retiró de él hasta otro tiempo conveniente. Entonces volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. También enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo honrado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y, según su costumbre en día de sábado, entró en la sinagoga, y se puso de pie para leer. De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo, y halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió para declarar buenas nuevas a los pobres. Me envió para predicar una liberación a los cautivos, y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación, para predicar el año acepto de Jehová. Con eso enrolló el rollo, se lo devolvió al servidor, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se fijaron intensamente sobre él. Entonces comenzó a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos daban testimonio favorable acerca de él, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que procedían de su boca. Y decían, Este es hijo de José, ¿verdad? Entonces les dijo, Sin duda me aplicarán esta ilustración. Médico, cúrate a ti mismo. Las cosas que oímos que sucedieron en Capernaum, hazlas también aquí, en tu propio territorio. Pero él dijo, En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su propio territorio. Por ejemplo, les digo en verdad, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, de modo que vino una gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a Sarepta, en la tierra de Sidón, a una viuda. También había muchos leprosos en Israel en tiempo de Eliseo el profeta. Sin embargo, ninguno de ellos fue limpiado, sino Nahamán el hombre de Siria. Entonces, todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de cólera, y se levantaron, y lo sacaron apresuradamente de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre de la montaña sobre la cual había sido edificada su ciudad, para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos, y siguió su camino. Y bajó a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de sábado. Y estaban atónitos de su modo de enseñar, porque su habla era con autoridad. Ahora bien, había en la sinagoga un hombre con un espíritu, un demonio inmundo, y gritó con voz fuerte, ¿A qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé exactamente quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió, diciendo, Cállate, y sal de él. Entonces, después de derribar al hombre en medio de ellos, el demonio salió de él sin hacerle daño. Con esto todos quedaron pasmados, y conversaban unos con otros, diciendo, ¿Qué clase de habla es esta? Porque con autoridad y poder ordena los espíritus inmundos y salen. De modo que las noticias respecto a él salían a todo rincón de la comarca. Después de levantarse y salir de la sinagoga, entró en casa de Simón. Ahora bien, la suegra de Simón estaba afligida con una fiebre alta, y le hicieron petición a favor de ella. De modo que se puso cerca de ella, y reprendió la fiebre, y ésta la dejó. Al instante se levantó ella y se puso a servirles. Pero cuando estaba poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, clamando y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él, reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Sin embargo, cuando se hizo de día, salió y prosiguió a un lugar solitario. Pero las muchedumbres andaban buscándolo, y llegaron hasta donde él estaba, y trataron de detenerlo para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, También a las otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Por consiguiente, siguió predicando en las sinagogas de Judea. Capítulo 5 En cierta ocasión, cuando la muchedumbre se agolpaba sobre él y escuchaba la palabra de Dios, él estaba de pie junto al lago de Genezaret, y vio dos barcas atracadas al borde del lago, pero los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Subiendo en una de las barcas, que era de Simón, pidió que se apartase un poco de la tierra. Entonces se sentó, y desde la barca se puso a enseñar a las muchedumbres. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, Rema hasta donde está profundo, y echen sus redes para la pesca. Pero respondiendo, Simón dijo, Instructor, toda la noche nos afanamos, y no sacamos nada. Pero, ¿por qué tú lo dices? Bajaré las redes. Bueno, cuando hicieron esto, encerraron una grande multitud de peces. En realidad, se les rompían las redes. De modo que hicieron señas a sus socios en la otra barca, para que viniesen y les prestasen ayuda. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de manera que éstas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, Apártate de mí, porque soy varón pecador, Señor. Pues, ante la redada de peces que pescaron quedaron pasmados, él y todos los que con él estaban. Y asimismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran partícipes con Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Deja de tener miedo. De ahora en adelante estarás pescando vivos a hombres. De modo que volvieron a traer las barcas a tierra, y abandonaron todo y le siguieron. En otra ocasión, mientras estaba él en una de las ciudades, mira, un varón lleno de lepra. Cuando alcanzó a ver a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo, Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Luego, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante desapareció de él la lepra. Y dio órdenes al hombre de no decirlo a nadie. Mas vete y muéstrate al sacerdote, y haz una ofrenda relacionada con tu limpieza, así como prescribió Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía cada vez más, y se juntaban grandes muchedumbres para escucharle y para ser curados de sus enfermedades. Sin embargo, él continuó en retiro en los desiertos áridos y orando. En el transcurso de uno de los días, él estaba enseñando. Y estaban sentados allí fariseos y maestros de la ley que habían venido de toda aldea de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder de Jehová estaba allí para que él hiciera curaciones. Y, mira, unos varones que llevaban en una cama a un hombre paralítico, y buscaban la manera de introducirlo y ponerlo delante de él. Por eso, al no hallar la manera de introducirlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo, y por las tejas lo bajaron con la camita en medio de los que estaban en frente de Jesús. Y viendo la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Por lo tanto, comenzaron a discurrir los escribas y los fariseos, diciendo, «¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo?» Pero Jesús, discerniendo lo que discurrían, dijo en respuesta a ellos, «¿Qué discurren en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, «Tus pecados te son perdonados»» o decir, «Levántate y anda?» Mas para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «Te digo, levántate y toma tu camita y ponte en camino a tu casa». Y al instante se levantó delante de ellos, tomó aquello en que antes estaba acostado, y se fue a su casa, glorificando a Dios. Entonces un éstasis se apoderó de todo sin excepción, y se pusieron a glorificar a Dios, y se llenaron de temor, diciendo, «Cosas extrañas hemos visto hoy». Ahora bien, después de estas cosas, salió y vio a un recaudador de impuestos de nombre Levi, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo, «Sé mi seguidor». Y dejándolo todo atrás, se levantó y se fue siguiéndole. También Levi le hizo un gran banquete de recepción en su casa, y había una grande muchedumbre de recaudadores de impuestos, y otros que estaban con ellos reclinados a la mesa. Por esto se pusieron a murmurar los fariseos y sus escribas, diciendo a sus discípulos, «¿Por qué es que ustedes comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores?». Respondiendo, Jesús les dijo, «Los que están sanos no necesitan médico, pero los que se hallan mal sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento». Ellos le dijeron, «Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen ruegos, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben». Jesús les dijo, «Ustedes no pueden hacer ayunar a los amigos del novio mientras está con ellos el novio, ¿verdad? Sin embargo, vendrán días en que el novio sí les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días». Además, siguiendo, les dio una ilustración. Nadie corta un remiendo de una nueva prenda exterior de vestir y lo cose en una vieja prenda exterior de vestir. Pero si lo hace, entonces el remiendo nuevo se arranca, y además el remiendo de la prenda nueva no hace juego con la vieja. Por otra parte, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Pero si lo hace, entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se echarán a perder. Pero el vino nuevo tiene que ponerse en odres nuevos. Nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, «El añejo es exquisito». Capítulo 6 Ahora bien, un sábado sucedió que él iba pasando por los sembrados de grano, y sus discípulos arrancaban y comían las espigas, frotándolas con las manos. Por esto algunos de los fariseos dijeron, «¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito en día de sábado?» Pero respondiendo, Jesús les dijo, «¿Nunca han leído lo mismísimo que hizo David cuando les dio hambre a él y a los hombres que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y recibió los panes de la presentación, y comió y dio parte a los hombres que estaban con él, lo que no le es lícito a nadie comer, sino sólo a los sacerdotes?» Y siguió diciéndoles, «Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es». En el transcurso de otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y fariseos entonces lo estaban observando detenidamente para ver si curaría en día de sábado, a fin de hallar alguna manera de acusarlo. Él, sin embargo, conocía sus razonamientos. No obstante, dijo al hombre de la mano seca, «Levántate y ponte de pie en medio». Y levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, «Les pregunto a ustedes, es lícito en el sábado hacer bien o hacer daño, salvar un alma o destruirla». Y después de mirar alrededor a todos ellos, dijo al hombre, «Estiende tu mano». Lo hizo y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de insensatez y se pusieron a hablar unos con otros de qué podrían hacerle a Jesús. En el transcurso de aquellos días él salió a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Mas cuando se hizo de día, llamó así a sus discípulos y escogió doce de entre ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también dio el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, y Santiago y Juan, y Felipe y Bartolomé, y Mateo y Tomás, y Santiago hijo de Alfeo, y Simón que es llamado el celoso, y Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que se volvió traidor. Y bajó con ellos y se estacionó en un lugar llano. Y había una grande muchedumbre de sus discípulos, y una grande multitud del pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y del país marítimo de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser sanados de sus dolencias. Hasta los que eran molestados de espíritus inmundos fueron curados, y toda la muchedumbre procuraba tocarle, porque salía poder de él y sanaba a todos. Y alzó los ojos sobre sus discípulos y se puso a decir, Felices son ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices son ustedes, los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Felices son ustedes, los que lloran ahora, porque reirán. Felices son ustedes cuando los hombres los odien, y cuando los excluyan y los vituperen y desechen su nombre como inicuo por causa del Hijo del Hombre. Regocíjense salten aquel día y salten, porque, miren, su galardón es grande en el cielo, porque esas son las mismas cosas que hacían los antepasados de ellos a los profetas. Mas hay de ustedes los ricos, porque ya disfrutan de su consolación completa. Hay de ustedes los que están saciados ahora, porque padecerán hambre. Hay ustedes que ríen ahora, porque se lamentarán y llorarán. Hay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque cosas como estas son las que los antepasados de ellos hicieron a los falsos profetas. Mas les digo a ustedes que escuchan, continúen amando a sus enemigos, haciendo bien a los que los odian, bendiciendo a los que los maldicen, orando por los que los insultan. Al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite tu prenda exterior de vestir, no le retenga siquiera la prenda interior de vestir. Da a todo el que te pida, y al que te quite lo tuyo, no lo pidas de vuelta. También, así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan de igual manera a ellos. Y si ustedes aman a los que los aman, ¿de qué mérito les es a ustedes? Porque hasta los pecadores aman a los que los aman a ellos. Y si hacen bien a los que les hacen bien, realmente, ¿de qué mérito les es a ustedes? Entonces, hasta los pecadores hacen lo mismo. También, si prestan sin interés a aquellos de quienes esperan recibir, ¿de qué mérito les es? Hasta los pecadores prestan sin interés a los pecadores, para que se les devuelva otro tanto. Al contrario, continúen amando a sus enemigos, y haciendo bien, y prestando sin interés, sin esperar que se les devuelva algo. Y su galardón será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos e inícuos. Continúen haciéndose misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Además, dejen de juzgar, y de ninguna manera serán juzgados. Y dejen de condenar, y de ninguna manera serán condenados. Sigan poniendo en libertad, y se les pondrá en libertad. Practiquen el dar, y se les dará. Derramarán en sus regazos una medida excelente, apretada, arremesida y rebosante. Porque con la medida con que ustedes miden, se les medirá a ustedes en cambio. Entonces les habló también una ilustración. Un ciego no puede guiar a un ciego, ¿verdad? Ambos caerán en un hoyo, ¿no es cierto? El alumno no es superior a su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. ¿Por qué, pues, miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no observas la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, permíteme extraer la paja que está en tu ojo, mientras que tú mismo no miras la viga en ese ojo tuyo? ¡Hipócrita! Primero extrae la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente cómo extraer la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol excelente que produzca fruto podrido. De nuevo, no hay árbol podrido que produzca fruto excelente. Porque cada árbol se conoce por su propio fruto. Por ejemplo, no se recogen higos de espinos, ni de la zarza se cortan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce lo bueno, pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su tesoro inicuo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué, pues, me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que edificó una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la masa de roca. Por consiguiente, cuando sobrevino una inundación, el río rompió contra aquella casa, mas no tuvo la fuerza para sacudirla, porque estaba bien edificada. Por otra parte, el que oye y no hace, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento. El río rompió contra ésta e inmediatamente se desplomó, y vino a ser grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7 Cuando hubo acabado todos sus dichos a oídos del pueblo, entró en Capernaum. Ahora bien, el esclavo de cierto oficial del ejército, a quien éste apreciaba mucho, se hallaba mal y estaba a punto de morir. Habiendo oído acerca de Jesús, envió a él a algunos ancianos de los judíos a pedirle que viniese a sacar de peligro a su esclavo. Entonces los que vinieron a Jesús se pusieron a suplicarle encarecidamente, diciendo, Es digno de que le otorgues esto, porque ama a nuestra nación, y él mismo nos edificó la sinagoga. De modo que Jesús partió con ellos. Mas cuando no estaba lejos de la casa, el oficial del ejército ya había enviado unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres debajo de mi techo. Por esto no me consideré digno de venir a ti, mas di tú la palabra, y sea sanado mi sirviente. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, teniendo soldados bajo mí, y digo a éste, vete, y se va, y a otro, ven, y viene, y a mi esclavo, haz esto, y lo hace. Pues bien, al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él, y se volvió a la muchedumbre que le seguía, y dijo, Les digo, ni siquiera en Israel he hallado fe tan grande. Y los que habían sido enviados, al volver a la casa, hallaron al esclavo con buena salud. Poco después de esto, viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una grande muchedumbre viajaba con él. Al acercarse él a la puerta de la ciudad, pues mira, sacaban a un muerto, el hijo unigénito de su madre. Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad. Y cuando alcanzó a verla, el Señor se enterneció por ella, y le dijo, Deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, yo te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se lo dio a su madre. Entonces el temor se apoderó de todos, y se pusieron a glorificar a Dios, diciendo, Un gran profeta ha sido levantado entre nosotros, y Dios ha dirigido su atención a su pueblo. Y estas noticias respecto a él se extendieron por toda Judea y por toda la comarca. Ahora bien, los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas. Entonces Juan mandó llamar a ciertos dos de sus discípulos, y los envió al Señor a decir, ¿Eres tú el que viene, o hemos de esperar a uno diferente? Cuando vinieron a él, los varones dijeron, Juan el Bautista nos despachó a ti a decir, ¿Eres tú el que viene, o hemos de esperar a otro? En aquella hora curó a muchos de enfermedades y de penosas dolencias, y de espíritus iniquos, y concedió a muchos ciegos el favor de ver. Por lo tanto, en respuesta dijo a los dos, Vayan, informen a Juan lo que vieron y oyeron. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos son levantados, a los pobres se les dicen las buenas nuevas. Y feliz es el que no haya tropezado a causa de mí. Cuando se hubieron ido los mensajeros de Juan, comenzó a decir a las muchedumbres respecto a Juan, ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué pues salieron a ver? ¿A un hombre vestido de suaves prendas exteriores de vestir? Si los que visten con esplendor y existen en lujo están en casas reales. ¿Verdaderamente, pues, ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y mucho más que profeta. Este es aquel acerca de quien está escrito, Mira, envío a mi mensajero delante de tu rostro, que preparará tu camino delante de ti. Yo les digo a ustedes, Entre los nacidos de mujer ninguno hay mayor que Juan, mas el que sea de los menores en el reino de Dios mayores que él. Y todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, al oír esto, declararon justo a Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los versados en la ley desatendieron el consejo de Dios que era para ellos, no habiendo sido bautizados por él. ¿A quién, por lo tanto, compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién son semejantes? Son semejantes a los niñitos sentados en una plaza de mercado, y que se dan voces unos a otros, y dicen, Les tocamos la flauta, mas no danzaron. Plañimos, mas no lloraron. Correspondientemente, Juan el Bautista ha venido sin comer pan ni beber vino, pero ustedes dicen, Tiene demonio. El hijo del hombre ha venido comiendo y bebiendo, pero ustedes dicen, Miren, un hombre glotón y dado a beber vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. De todos modos, la sabiduría queda aprobada justa por todos sus hijos. Ahora bien, uno de los fariseos seguía invitándolo a comer con él. Por consiguiente, entró en la casa del fariseo y se reclinó a la mesa. Y mira, una mujer que era conocida en la ciudad como pecadora, enterándose de que él estaba reclinado a la mesa en casa del fariseo, trajo una cajita de alabastro llena de aceite perfumado, y, tomando una posición detrás junto a sus pies, lloró y comenzó a mojarle los pies con sus lágrimas, y se los enjugaba con los cabellos de su cabeza. También le besaba los pies tiernamente y se los untaba con el aceite perfumado. Al ver esto, el fariseo que lo invitó dijo dentro de sí, Este hombre, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero respondiendo, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, Maestro, dilo. Dos hombres eran deudores a cierto prestamista. El uno le debía quinientos denarios, pero el otro cincuenta. Cuando no tuvieron ellos con qué pagar, él sin reserva perdonó a ambos. Por lo tanto, ¿cuál de ellos le amará más? Contestando, Simón dijo, Supongo que será aquel a quien sin reserva le perdonó más. Le dijo, Juzgaste correctamente. Con eso se volvió la mujer y dijo a Simón, Contemplas a esta mujer. Entré en tu casa. ¿No me diste agua para mis pies? Mas esta mujer me mojó los pies con sus lágrimas, y los enjugó con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta mujer, desde la hora que entré, no dejó de besarme los pies tiernamente. No me untaste la cabeza con aceite. Mas esta mujer me untó los pies con aceite perfumado. En virtud de esto, te digo, Los pecados de ella, por muchos que sean, son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se le perdona poco, poco ama. Entonces le dijo a ella, Tus pecados son perdonados. Con esto, los que estaban reclinados a la mesa con él comenzaron a decir dentro de sí, ¿Quién es este hombre que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Capítulo 8 Poco después iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los doce, y ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus inícuos y de enfermedades. María, la llamada Magdalena, de quien habían salido siete demonios. Y Juana, la esposa de Chusa, el encargado de parte de Herodes. Y Susana, y muchas otras mujeres, que les servían de sus bienes. Ahora bien, habiéndose reunido una grande muchedumbre junto con aquellos que acudían a él de ciudad tras ciudad, habló por medio de una ilustración. Un sembrador salió a sembrar su semilla, pues, al ir sembrando, parte de ella cayó a lo largo del camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la masa de roca, y, después de brotar, se secó por no tener humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que crecieron con ella la ahogaron. Otra parte cayó sobre la tierra buena, y, después de brotar, produjo fruto de asiento por uno. Al decir estas cosas, procedió a clamar, El que tiene oídos para escuchar, escuche. Pero sus discípulos se pusieron a preguntarle qué pudiera significar esta ilustración. Dijo él, A ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de Dios. Pero para los demás está en ilustraciones, para que, aunque estén mirando, miren en vano, y, aunque estén oyendo, no capten el significado. Bueno, la ilustración significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Los de sobre la masa de roca son los que, cuando la oyen, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan. En cuanto a lo que cayó sobre los espinos, estos son los que han oído, pero, por ser arrebatados por las inquietudes y las riquezas y los placeres de esta vida, son completamente ahogados y no llevan nada a perfección. En cuanto a lo que está en la tierra excelente, estos son los que, después de oír la palabra con un corazón excelente y bueno, la retienen y llevan fruto con perseverancia. Nadie, después de encender una lámpara, la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse, ni nada cuidadosamente ocultado que nunca llegue a saberse y nunca salga lo descubierto. Por lo tanto, presten atención a cómo escuchan, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que se imagina tener le será quitado. Entonces vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la muchedumbre. Sin embargo, se le informó, tu madre y tus hermanos están de pie fuera, queriendo verte. En respuesta les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. En el transcurso de uno de los días, él y sus discípulos entraron en una barca y les dijo, pasemos al otro lado del lago. De modo que se hicieron a la vela. Pero mientras navegaban, él se durmió. Ahora bien, descendió sobre el lago una violenta tempestad de viento e iban llenándose de agua y estaban en peligro. Por fin fueron a él y lo despertaron, diciendo, instructor, instructor, estamos a punto de perecer. Despertando, reprendió al viento y al furor del agua y se apaciguaron y sobrevino una calma. Entonces les dijo, ¿dónde está su fe? Mas sobrecogidos de temor se maravillaban, diciéndose unos a otros, ¿quién realmente es éste? ¿Por qué ordena aún a los vientos y al agua y le obedecen? Y arribaron al país de los Gerasenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Pero al salir de la tierra se encontró con él cierto varón de la ciudad que tenía demonios y hacía mucho tiempo que no se ponía ropa y no se quedaba en casa sino entre las tumbas. Viendo a Jesús dio un grito y cayó delante de él y en voz fuerte dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Porque había estado ordenando al espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que lo tenía firmemente asido y repetidas veces lo ataban con cadenas y grillos, custodiado. Pero él reventaba las ataduras y era impelido por el demonio a los lugares solitarios. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, ¡legión! Porque muchos demonios habían entrado en él y le suplicaban que no les ordenase irse al abismo. Bueno, había una piara de puercos bastante numerosa pasiendo allí en la montaña, de modo que le suplicaron que les permitiese entrar en ellos y les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los puercos, y la piara se precipitó por el despeñadero en el lago y se ahogó. Pero al ver los porquerizos lo que había sucedido, huyeron y lo informaron a la ciudad y a la región rural. Entonces salió la gente a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, sentado a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les informaron cómo había sido sanado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la comarca de los Heracenos le pidió que se fuese de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. Entonces él subió en la barca y se apartó. Sin embargo, el varón de quien habían salido los demonios le rogaba continuar con él. Pero él despidió al hombre diciendo, Vuelvete a tu casa y sigue contando qué cosas hizo Dios por ti. Por consiguiente se fue, proclamando por toda parte de la ciudad qué cosas hizo Jesús por él. Al volver Jesús, la muchedumbre le recibió amablemente, porque todos estaban esperándole. Pero, mira, vino un varón por nombre Jairo, y este varón era un presidente de la sinagoga, y cayó a los pies de Jesús y se puso a suplicarle que entrase en su casa, porque tenía una hija unigénita, como de doce años, y ésta se estaba muriendo. Mientras iba, las muchedumbres lo apretaban, y una mujer que padecía flujo de sangre hacía doce años y que no había podido conseguir que nadie la curara, se acercó por detrás y tocó el fleco de su prenda exterior de vestir. Y al instante cesó el flujo de su sangre. De modo que Jesús dijo, ¿Quién es el que me tocó? Cuando todos lo negaban, Pedro dijo, Instructor, las muchedumbres te rodean y te oprimen estrechamente. Sin embargo, Jesús dijo, Alguien me tocó porque percibí que de mí salió poder. Viendo que no había pasado inadvertida, la mujer vino temblando y cayó delante de él y reveló ante todo el pueblo por qué motivo le tocó y cómo fue sanada al instante. Pero él le dijo, Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras él todavía estaba hablando, vino cierto representante del presidente de la sinagoga diciendo, Ha muerto tu hija, no molestes ya al maestro. al oír esto, Jesús le contestó, no temas, sólo muestra fe y ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó que nadie entrase con él sino Pedro y Juan y Santiago y el padre y la madre de la muchacha. En pero toda la gente estaba llorando y golpeándose en desconsuelo por ella. De modo que él dijo, Dejen de llorar porque no murió sino que duerme. Con esto empezaron a reírse de él desdeñosamente porque sabían que había muerto. Mas él la tomó de la mano y llamó diciendo, Muchacha, levántate. Y volvió su espíritu y se levantó al instante y él ordenó que se le diese algo de comer. Pues bien, sus padres se quedaron fuera de sí. Pero él les dio instrucciones de que no dijesen a nadie lo que había acontecido. Capítulo 9 Entonces convocó a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar dolencias. Y los envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones y les dijo, No lleven nada para el viaje, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero en plata. Tampoco tengan dos prendas interiores de vestir. Pero dondequiera que entren en una casa, quédense allí y partan de allí. Y dondequiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies para testimonio contra ellos. Partiendo entonces, recorrieron el territorio de aldea en aldea, declarando las buenas nuevas y ejecutando curaciones por todas partes. Ahora bien, Herodes, el gobernante de distrito, oyó todas las cosas que acontecían y estaba muy perplejo, porque por algunos se decía que Juan había sido levantado de entre los muertos, pero por otros que Elías había aparecido, pero por todavía otros que se había levantado uno de los antiguos profetas. Dijo Herodes, a Juan yo le decapité. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? De modo que procuraba verlo. Y cuando volvieron los apóstoles, le refirieron qué cosas habían hecho. entonces los tomó consigo y se retiró a un sitio privado en una ciudad llamada Betsaida. Mas las muchedumbres al saberlo lo siguieron. Y los recibió amablemente y se puso a hablarles del reino de Dios y sanó a los que tenían necesidad de curación. Luego el día comenzó a declinar. Entonces se acercaron los doce y le dijeron despide la muchedumbre para que vayan a las aldeas y a la región rural de alrededor y consigan alojamiento y hallen provisiones porque aquí estamos en un lugar solitario. Pero él les dijo denles ustedes algo de comer dijeron ellos no tenemos nada más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para todo este pueblo eran de hecho como cinco mil varones pero él dijo a sus discípulos háganlos reclinarse como en las comidas en grupos como de cincuenta cada uno y lo hicieron así y a todos los hicieron reclinarse entonces tomando los cinco panes y los dos pescados miró al cielo los bendijo y los partió e iba dándoselos a los discípulos para que los pusiesen delante de la muchedumbre de modo que todos comieron y quedaron satisfechos y se recogió el sobrante que tenían doce cestas de trozos más tarde mientras oraba solo los discípulos vinieron a él juntos y él los interrogó diciendo ¿quién dicen las muchedumbres que soy? respondiendo dijeron Juan el Bautista pero otros Elías y todavía otros que uno de los antiguos profetas se ha levantado entonces les dijo pero ustedes ¿quién dicen que soy? Pedro dijo en respuesta el Cristo de Dios entonces en un discurso riguroso les instruyó que no anduvieran diciendo esto a nadie pero dijo el hijo del hombre tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y al tercer día ser levantado siguiendo entonces dijo a todos si alguien quiere venir en pos de mí repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento día tras día y sígame de continuo porque el que quiera salvar su alma la perderá pero el que pierda su alma por causa de mí es el que la salvará realmente ¿de qué provecho le es al hombre si gana el mundo entero pero se pierde a sí mismo o sufre daño? porque el que se avergüence de mí y de mis palabras de éste se avergonzará el hijo del hombre cuando llegue en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles pero les digo verdaderamente hay algunos de los que están en pie aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean el reino de Dios en efecto unos ocho días después de estas palabras tomó consigo a Pedro y a Juan y a Santiago y subió a la montaña a orar y mientras oraba la apariencia de su rostro se hizo diferente y su vestidura se volvió lustrosamente blanca también mira dos varones conversaban con él los cuales eran Moisés y Elías estos aparecieron con gloria y se pusieron a hablar de su partida que él estaba destinado a cumplir en Jerusalén bueno Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño mas cuando despertaron completamente vieron la gloria de él y a los dos varones que estaban en pie con él y al momento que estos se separaban de él Pedro dijo a Jesús instructor es excelente que estemos aquí por eso erijamos tres tiendas una para ti y una para Moisés y una para Elías pues no se daba cuenta de lo que decía pero mientras decía él estas cosas se formó una nube y los cubría con su sombra al entrar ellos en la nube se llenaron de temor y salió una voz de la nube diciendo este es mi hijo el que ha sido escogido escúchenle y al ocurrir la voz Jesús se halló solo pero ellos callaron y no informaron a nadie en aquellos días ninguna de las cosas que vieron al día siguiente cuando bajaron de la montaña una grande muchedumbre vino al encuentro de él y mira un varón clamó de entre la muchedumbre diciendo maestro te ruego que mires a mi hijo porque es mi unigénito y mira un espíritu lo toma y de repente clama y lo convulsiona con espumarajos y apenas se retira de él después de magullarlo y rogué a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron respondiendo Jesús dijo oh generación falta de fe y torcida hasta cuando tengo que continuar con ustedes y soportarlos conduce a tu hijo acá pero al mismo tiempo que se acercaba el demonio lo arrojó al suelo y lo convulsionó violentamente sin embargo Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo entregó a su padre bueno todos quedaban atónitos ante el poder majestuoso de Dios ahora bien mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos alojen estas palabras en sus oídos porque el hijo del hombre está destinado a ser entregado en manos de los hombres pero ellos no entendían este dicho de hecho les fue ocultado para que no lo penetrasen y tenían miedo de interrogarle acerca de este dicho entonces entró entre ellos un razonamiento sobre quién de ellos sería el mayor Jesús conociendo el razonamiento de sus corazones tomó a un niñito lo puso al lado de él y les dijo cualquiera que reciba a este niñito sobre la base de mi nombre a mí me recibe también y cualquiera que me recibe a mí recibe también al que me envió porque el que se porta como uno de los menores es entre todos ustedes es el que es grande respondiendo Juan dijo instructor vimos a cierto hombre que expulsaba demonios por el uso de tu nombre y tratamos de impedírselo porque él no sigue con nosotros pero Jesús le dijo no traten de impedírselo porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes como ya se cumplían los días en que había de ser tomado arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén de modo que envió mensajeros delante de sí y fueron por su camino y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle los preparativos mas estos no lo recibieron porque tenía el rostro fijo para ir a Jerusalén cuando vieron esto los discípulos Santiago y Juan dijeron señor quieres que digamos que baje fuego del cielo y los aniquile mas él se volvió y los reprendió de modo que fueron a una aldea diferente ahora bien mientras iban por el camino alguien le dijo te seguiré a donde quiera que partas y Jesús le dijo las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen donde posarse pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza luego dijo a otro sé mi seguidor el hombre dijo permíteme primero ir y enterrar a mi padre pero él le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos más vete tú y declara por todas partes el reino de Dios y todavía otro dijo te seguiré señor pero primero permíteme decir adiós a los de mi casa Jesús le dijo nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas atrás es muy apto para el reino de Dios capítulo 10 después de estas cosas el señor designó a otros setenta y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él mismo iba a ir entonces les decía la mies en realidad es mucha más los obreros son pocos por lo tanto rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su mies vayan miren los envío como a corderos en medio de lobos no lleven bolsa ni alforja ni sandalias y no abracen a nadie en saludo por el camino donde quiera que entren en una casa digan primero tenga paz esta casa y si hay allí un amigo de paz la paz de ustedes descansará sobre él pero si no hay se volverá a ustedes de modo que quédense en aquella casa comiendo y bebiendo las cosas que les suministren porque el obrero es digno de su salario no anden transfiriéndose de casa en casa también donde quiera que entren en una ciudad y los reciban coman las cosas que pongan delante de ustedes y curen a los enfermos en ella y sigan diciéndoles el reino de dios se ha acercado a ustedes mas donde quiera que entren en una ciudad y no los reciban salgan a sus caminos anchos y digan hasta el polvo de su ciudad que se nos pegó a los pies nos lo limpiamos contra ustedes no obstante tengan presente esto que el reino de dios se ha acercado les digo que le será más soportable a sodoma en aquel día que a aquella ciudad hay de ti corazín hay de ti betsaida porque si las obras poderosas que se han efectuado en ustedes se hubieran efectuado en tiro y en sidón hace mucho que se habrían arrepentido sentadas en saco y cenizas por consiguiente les será más soportable a tiro y a sidón en el juicio que a ustedes y tú capernaum acaso tú serás ensalzada hasta el cielo hasta el Hades descenderás el que les escucha a ustedes me escucha a mí también y el que los desatiende a ustedes me desatiende a mí también además el que me desatiende a mí desatiende también al que me envió entonces volvieron los setenta con gozo diciendo señor hasta los demonios quedan sujetos a nosotros por el uso de tu nombre con eso él les dijo contemplaba yo a satanás ya caído como un relámpago del cielo miren yo les he dado la autoridad para pisotear bajo los pies serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará ningún daño sin embargo no se regocijen a causa de esto de que los espíritus queden sujetos a ustedes sino regocijense porque sus nombres han sido inscritos en los cielos en aquella misma hora se llenó de gran gozo en el espíritu santo y dijo te alabo públicamente padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos sí oh padre porque el hacerlo así vino a ser la manera aprobada por ti todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre y nadie conoce quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo esté dispuesto a revelarlo con eso se volvió a los discípulos aparte y dijo felices son los ojos que contemplan las cosas que ustedes contemplan porque les digo muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que ustedes contemplan pero no las vieron y oír las cosas que ustedes oyen pero no las oyeron entonces mira cierto hombre versado en la ley se levantó para probarlo y dijo maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna él le dijo qué está escrito en la ley cómo lees contestando dijo tienes que amar a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo él le dijo contestaste correctamente sigue haciendo esto y conseguirás la vida pero queriendo probar que era justo dijo el hombre a jesús quién verdaderamente es mi prójimo respondiendo jesús dijo cierto hombre bajaba de jerusalén a jericó y cayó entre salteadores que lo despojaron y también le descargaron golpes y se fueron dejándolo medio muerto ahora bien por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino pero cuando lo vio pasó por el otro lado asimismo un levita también cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado más cierto samaritano que viajaba que viajaba por el camino llegó a donde estaba y al verlo se enterneció de modo que se acercó a él y le vendó sus heridas echando en ellas aceite y vino luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a un mesón y lo cuidó y al día siguiente sacó dos denarios se los dio al mesonero y dijo cuídalo y lo que gastes además de esto te lo pagaré cuando vuelva acá ¿quién de estos tres te parece haberse hecho prójimo del que cayó entre los salteadores? él dijo el que actuó misericordiosamente para con él entonces Jesús le dijo vete y haz tú lo mismo ahora bien mientras seguían su camino entró él en cierta aldea aquí cierta mujer de nombre Marta lo recibió en la casa como huésped esta también tenía una hermana llamada María quien sin embargo se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra Marta por otra parte estaba distraída atendiendo a muchos quehaceres de modo que se acercó y dijo señor ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender las cosas? dile por lo tanto que me ayude contestando el Señor le dijo Marta Marta estás inquieta y turbada en cuanto a muchas cosas son pocas sin embargo las cosas que se necesitan o solo una por su parte María escogió la buena porción y no le será quitada capítulo 11 ahora bien aconteció que estando él en cierto lugar orando cuando cesó cierto discípulo suyo le dijo señor enséñanos a orar así como Juan también enseñó a sus discípulos entonces les dijo cuando cuando oren digan padre santificado sea tu nombre venga tu reino danos nuestro pan para el día según la necesidad del día y perdónanos nuestros pecados porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe y no nos metas en tentación además les dijo quien de ustedes tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá amigo préstame tres panes porque un amigo mío acaba de venir a mí de viaje y no tengo que poner delante de él y aquel desde dentro respondiendo dice deja de causarme molestia la puerta está ya cerrada con llave y mis niñitos están conmigo en la cama no puedo levantarme y darte nada les digo aunque no se levante a darle algo por ser su amigo ciertamente por motivo de su persistencia atrevida se levantará y le dará cuantas cosas necesite por consiguiente les digo sigan pidiendo y se les dará sigan buscando y hallarán sigan tocando y se les abrirá porque todo el que pide recibe y todo el que busca haya y a todo el que toca se le abrirá realmente que padre hay entre ustedes que si su hijo pide un pescado le dará por ventura una serpiente en vez de un pescado o si también pide un huevo le dará un escorpión por lo tanto si ustedes aunque son iniguos saben dar buenos dones a sus hijos con cuanta más razón dará el padre en el cielo espíritu santo a los que le piden más tarde estaba expulsando a un demonio mudo después que salió el demonio habló el mudo y las muchedumbres se maravillaron pero algunos de ellos dijeron expulsa los demonios por medio de Belzebub el gobernante de los demonios sin embargo otros para tentarlo buscaban de él una señal procedente del cielo conociendo sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo viene a parar en desolación y una casa dividida contra sí misma cae por eso si Satanás también está dividido contra sí mismo cómo podrá estar en pie su reino porque ustedes dicen que por medio de Belzebub expulso yo los demonios si es por medio de Belzebub que yo expulso los demonios por medio de quién los expulsan los hijos de ustedes a causa de esto ellos serán jueces de ustedes pero si es por medio del dedo de Dios que expulso los demonios el reino de Dios verdaderamente los ha alcanzado cuando un hombre fuerte bien armado guarda su palacio sus bienes continúan en paz mas cuando alguien más fuerte que él arremete contra él y lo vence le quita todo su armamento en que confiaba y reparte las cosas de que lo despojó el que no está de parte mía contra mí está y el que no recoge conmigo desparrama cuando un espíritu inmundo sale de un hombre pasa por lugares resecos en busca de un lugar de descanso y no hallándolo dice me volveré a mi casa de la cual me mudé y al llegar la haya barrida y adornada entonces va por su camino y toma siete espíritus diferentes más iniguos que él mismo y después de entrar moran allí y las circunstancias finales de ese hombre resultan peores que las primeras ahora bien mientras decía estas cosas levantó la voz cierta mujer de entre la muchedumbre y le dijo feliz es la matriz que te llevó y los pechos que mamaste más él dijo no más bien felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan cuando las muchedumbres estaban apiñándose comenzó a decir esta generación es una generación inigua busca una señal pero no se le dará ninguna señal sino la señal de Jonás porque así como Jonás vino a ser señal para los ninivitas de la misma manera lo será también el hijo del hombre para esta generación la reina del sur será levantada en el juicio con los varones de esta generación y los condenará porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón pero miren algo más que Salomón está aquí los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por lo que Jonás predicó pero miren algo más que Jonás está aquí después de encender una lámpara no la pone uno en un escondrijo ni debajo de la cesta de medir sino sobre el candelero para que los que entren contemplen la luz la lámpara del cuerpo es tu ojo cuando tu ojo es sencillo todo tu cuerpo también está brillante pero cuando es inicuo tu cuerpo también está oscuro está alerta por lo tanto tal vez la luz que hay en ti sea oscuridad por lo tanto si todo tu cuerpo está brillante sin absolutamente ninguna parte oscura todo estará tan brillante como cuando una lámpara te alumbra con sus rayos cuando hubo hablado esto un fariseo solicitó que comiese con él de modo que entró y se reclinó a la mesa sin embargo el fariseo se sorprendió al ver que primero no se lavó antes de la comida pero el señor le dijo ahora bien ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa y del plato pero el interior de ustedes está lleno de saqueo e iniquidad irrazonables el que hizo lo exterior hizo también lo interior ¿no es verdad? sin embargo den como dones de misericordia las cosas que están dentro y miren todas las otras cosas son limpias con respecto a ustedes mas hay de ustedes fariseos porque dan el décimo de la hierbabuena y de la ruda y de toda otra legumbre pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios tenían la obligación de hacer estas cosas pero de no omitir aquellas otras hay de ustedes fariseos porque aman los asientos delanteros en las sinagogas y los saludos en las plazas de mercado hay de ustedes porque son como aquellas tumbas conmemorativas que no están expuestas a la vista de modo que los hombres andan sobre ellas y no lo saben respondiendo uno de aquellos versados en la ley le dijo maestro al decir estas cosas nos insultas también a nosotros entonces él dijo hay también de ustedes que están versados en la ley porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar pero ustedes mismos no tocan las cargas ni con uno de sus dedos hay de ustedes porque edifican las tumbas conmemorativas de los profetas pero sus antepasados los mataron ciertamente ustedes son testigos de los hechos de sus antepasados y sin embargo ellos cuentan con el consentimiento de ustedes porque estos mataron a los profetas pero ustedes edifican sus tumbas por este motivo la sabiduría de dios también dijo yo les enviaré profetas y apóstoles y a algunos de ellos matarán y perseguirán para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo sea demandada a esta generación desde la sangre de abel hasta la sangre de sacarias que fue muerto entre el altar y la casa si les digo será demandada a esta generación hay de ustedes que están versados en la ley porque quitaron la llave de conocimiento ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando los estorbaron así que cuando salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a premiarlo terriblemente y a importunarle con preguntas acerca de otras cosas acechándole para sorprender algo de su boca capítulo doce entre tanto cuando los de la muchedumbre se hubieron reunido en tantos millares que se pisaban los unos a los otros él comenzó por decir primero a sus discípulos guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía pero nada hay cuidadosamente ocultado que no haya de revelarse ni secreto que no llegue a saberse por lo tanto las cosas que ustedes digan en la oscuridad se oirán en la luz y lo que hablen al oído en cuartos privados se predicará desde las azoteas además les digo amigos míos no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más pero yo les indicaré a quien temer teman a aquel que después de matar tiene autoridad para echar en el gena si les digo teman a este se venden cinco gorriones por dos monedas de poco valor no es verdad sin embargo ni uno de ellos está olvidado delante de dios pero aún los cabellos de las cabezas de ustedes están todos contados no tengan temor ustedes valen más que muchos gorriones yo les digo pues todo el que confiese unión conmigo delante de los hombres el hijo del hombre también confesará unión con él delante de los ángeles de dios más el que me repudie delante de los hombres será repudiado delante de los ángeles de dios y a todo el que diga una palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que blasfeme contra el espíritu santo no le será perdonado más cuando los traigan ante asambleas públicas y ante funcionarios y autoridades de gobierno no se inquieten acerca de cómo o qué hablarán en defensa o de qué dirán porque el espíritu santo les enseñará en aquella misma hora las cosas que deben decir entonces uno de la muchedumbre le dijo maestro di a mi hermano que divida conmigo la herencia él le dijo hombre quien me nombró juez o partidor sobre ustedes entonces les dijo mantengan abiertos los ojos y guárdense de toda suerte de codicia porque aun cuando uno tenga en abundancia su vida no resulta de las cosas que posee con eso les habló una ilustración diciendo el terreno de cierto hombre rico produjo bien por consiguiente él discurría dentro de sí diciendo qué haré ya que no tengo donde recoger mis cosechas de modo que dijo haré esto derribaré mis graneros y edificaré otros mayores y allí juntaré todo mi grano y todas mis cosas buenas y diré a mi alma alma tienes muchas cosas buenas almacenadas para muchos años pásalo tranquila come bebe goza pero dios le dijo irrazonable esta noche exigen de ti tu alma quien pues ha de tener las cosas que almacenaste así pasa con el hombre que atesora para sí pero no es rico para con dios entonces dijo a sus discípulos por este motivo les digo dejen de inquietarse respecto a su alma en cuanto a qué comerán o respecto a su cuerpo en cuanto a qué se pondrán porque el alma vale más que el alimento y el cuerpo que la ropa reparen en los cuervos que ni siembran ni ciegan y no tienen nitrógen y granero y sin embargo dios los alimenta cuánto más valen ustedes que las aves quién de ustedes por medio de inquietarse puede añadir un codo a largo de su vida pues si no pueden hacer la cosa mínima por qué inquietarse por las demás cosas reparen en los lirios cómo crecen no se afanan ni hilan pero les digo ni siquiera salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos pues si dios viste así a la vegetación del campo que existe hoy y mañana se echa en el horno con cuánta más razón los vestirá ustedes hombres de poca fe por eso dejen de andar buscando qué podrán comer y qué podrán beber y dejen de estar en ansiedad y suspenso porque todas estas son las cosas en pos de las cuales van con empeño las naciones del mundo pero el padre de ustedes sabe que ustedes necesitan estas cosas sin embargo busquen continuamente su reino y estas cosas les serán añadidas no teman rebaño pequeño porque su padre ha aprobado darles el reino vendan las cosas que les pertenecen y den dones de misericordia háganse bolsas que no se gastan tesoro en los cielos que nunca falla donde ladrón no se acerca ni polilla consume porque donde está su tesoro allí también estará su corazón estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas y sean ustedes mismos como hombres que esperan a su amo cuando vuelve de las bodas para que al llegar él y tocar le abran al instante felices son aquellos esclavos a quienes el amo al llegar halle vigilando verdaderamente les digo él se ceñirá y los hará reclinarse a la mesa y vendrá a su lado y le servirá y si llega en la segunda vigilia sí o en la tercera y los haya así felices son ellos más sepan esto que si el amo de casa hubiese sabido a qué hora vendría el ladrón hubiera seguido vigilando y no hubiera dejado que forzaran su casa ustedes también manténganse listos porque a una hora que menos piensen viene el hijo del hombre entonces dijo pedro señor dices esta ilustración a nosotros o también a todos y el señor dijo quien es verdaderamente el mayordomo fiel el discreto a quien su amo nombrará sobre su servidumbre para que siga dándoles su medida de víveres a su debido tiempo feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo hallare haciéndolo así les digo en verdad lo nombrará sobre todo lo suyo mas si aquel esclavo dijere alguna vez en su corazón mi amo tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse vendrá el amo de aquel esclavo en un día en que no lo espera y aun ahora que no sabe y lo castigará con la mayor severidad y le asignará una parte con los infieles entonces aquel esclavo que entendió la voluntad de su amo pero que no se alistó ni hizo conforme a la voluntad de él será golpeado con muchos azotes más más que no entendió y por eso hizo cosas que merecen azotes será golpeado con pocos de hecho a todo aquel a quien se le dio mucho mucho se le exigirá y al que pusieron a cargo de mucho le exigirán más de lo acostumbrado vine a prender un fuego en la tierra y que más hay que pueda desear si ya se ha encendido en verdad tengo un bautismo con que ser bautizado y cuán afligido me siento hasta que quede terminado se imaginan ustedes que vine a dar paz en la tierra no les digo por cierto sino más bien división porque de ahora en adelante habrá cinco en una casa divididos tres contra dos y dos contra tres estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre madre contra hija e hija contra su madre suegra contra su nuera y nuera contra su suegra siguiendo entonces les dijo también a las muchedumbres cuando ven levantarse una nube en las partes occidentales enseguida dicen viene tempestad y así sucede y cuando ven que sopla el viento del sur dicen habrá una ola de calor y ocurre hipócritas saben examinar la apariencia externa de la tierra y del cielo pero como es que no saben examinar este tiempo en particular porque no juzgan también por ustedes mismos lo que es justo por ejemplo cuando vas con tu adversario en juicio el gobernante esfuérzate mientras estás en el camino por desembarazarte de la disputa con él para que nunca te lleve ante el juez y el juez te entregue el oficial del tribunal y el oficial del tribunal te echa en prisión te digo de seguro no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda pequeña de ínfimo valor capítulo 13 en ese mismo tiempo estaban presentes algunos que le informaron acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con los sacrificios de ellos y en respuesta les dijo él se imaginan ustedes que porque estos galileos han sufrido estas cosas eso prueba que ellos fueron peores pecadores que todos los demás galileos no les digo por cierto más a no ser que ustedes se arrepientan todos ustedes igualmente serán destruidos o aquellos dieciocho sobre quienes cayó la torre de Siloam matándolos se imaginan ustedes que con eso se probó que eran mayores deudores que todos los demás hombres que habitaban en Jerusalén no les digo por cierto más a no ser que ustedes se arrepientan todos ustedes serán destruidos de la misma manera siguiendo entonces les dijo esta ilustración cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino buscando fruto en ella pero no lo halló luego dijo al viñador mira que ya son tres años que he venido buscando fruto en esta higuera mas no lo he hallado ahora bien estaba enseñando en una de las sinagogas en día de sábado y mira una mujer que tenía un espíritu de debilidad hacía dieciocho años y estaba encorvada y no podía levantarse de manera alguna al verla Jesús se dirigió a ella y le dijo mujer se te pone en libertad de tu debilidad y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y se puso a glorificar a Dios pero en respuesta el presidente de la sinagoga indignado porque Jesús hizo la curación en sábado le decía a la muchedumbre seis días hay en que se debe hacer trabajo en estos por lo tanto vengan y sean curados y no en día de sábado sin embargo el señor le contestó y dijo hipócritas no desata del pesebre cada uno de ustedes en día de sábado su toro o su asno y lo lleva a beber no era propio pues que esta mujer que es hija de abraham y a quien satanás tuvo atada fíjense dieciocho años fuera desatada de esta ligadura en día de sábado bueno al decir él estas cosas todos sus opositores iban avergonzándose pero toda la muchedumbre se regocijaba de todas las cosas gloriosas hechas por él por lo tanto siguió diciéndoles a qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y puso en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo se albergaron en sus ramas y de nuevo dijo a qué compararé el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas grandes de harina hasta que toda la masa quedó fermentada y pasó de ciudad en ciudad y de aldea en aldea enseñando y continuando su viaje hacia Jerusalén entonces le dijo cierto hombre señor son pocos los que se salvan él les dijo esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta porque muchos les digo tratarán de entrar más no podrán una vez que el amo de casa se haya levantado y cerrado con llave la puerta y ustedes comiencen a pararse fuera y tocar en la puerta diciendo señor ábrenos pero en respuesta él les dirá no sé de dónde son entonces ustedes comenzarán a decir comimos y bebimos delante de ti y enseñaste en nuestros caminos anchos más él hablará y les dirá a ustedes no sé de dónde son apártense de mí todos ustedes obreros de lo injusto allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes cuando vean a abraham y a isaac y a jacob y a todos los profetas en el reino de dios pero a ustedes echados fuera además vendrá gente de partes orientales y occidentales y del norte y del sur y se reclinarán en la mesa en el reino de dios y miren hay aquellos últimos que serán primeros y hay aquellos primeros que serán últimos en aquella misma hora ciertos fariseos se acercaron diciéndole sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte y él les dijo vayan y digan a esa zorra mira echo fuera demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana y al tercer día habré terminado no obstante tengo que seguir mi camino hoy y mañana y el día siguiente porque no es admisible que un profeta sea destruido fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella cuántas veces quise reunir a tus hijos de la manera que la gallina junta su pollada debajo de las alas pero ustedes no quisieron miren su casa se les deja abandonada a ustedes les digo no me verán de ningún modo hasta que digan bendito es el que viene en el nombre de Jehová capítulo 14 y en una ocasión cuando entró en la casa de cierto gobernante de los fariseos en día de sábado para tomar una comida lo estaban observando detenidamente y mira estaba delante de él cierto hombre que tenía hidropecía de modo que tomando la palabra Jesús habló a los que estaban versados en la ley y a los fariseos diciendo es lícito curar en el sábado o no mas ellos guardaron silencio con eso se hació del hombre lo sanó y lo despachó y les dijo quien de ustedes si su hijo o su toro cae en un pozo no lo sacará inmediatamente en día de sábado y no pudieron contestar respecto a estas cosas siguiendo entonces les dijo a los invitados una ilustración al reparar como escogían para sí los lugares más prominentes diciéndoles cuando alguien te invita a un banquete de bodas no te recuestes en el lugar más prominente puede que alguien más distinguido que tú haya sido invitado por él en ese tiempo y venga el que te invitó a ti y a él y te diga deja que este tenga el lugar y entonces tendrás que irte con vergüenza a ocupar el lugar más bajo pero cuando se te invita ve y reclínate en el lugar más bajo para que cuando venga el que te ha invitado te diga amigo sube más arriba entonces tendrás honra delante de todos los demás convidados contigo porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado enseguida prosiguió a decir también al que lo invitó cuando des una comida o una cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los vecinos ricos quizás alguna vez ellos también te inviten a ti en cambio y esto llegue a ser tu pago correspondiente pero cuando des un banquete invita a los pobres a los lisiados a los cojos a los ciegos y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagártelo pues se te pagará en la resurrección de los justos al oír estas cosas cierta persona de entre los convidados con él le dijo feliz es el que coma pan en el reino de Dios Jesús le dijo cierto hombre daba una gran cena e invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los invitados vengan porque las cosas ya están listas pero todos a una comenzaron a rogar que se les excusara el primero le dijo compré un campo y tengo que salir a verlo te pido que se me excuse y otro dijo compré cinco yuntas de bueyes y voy a examinarlas te pido que se me excuse todavía otro dijo acabo de casarme con una esposa y por eso no puedo ir de modo que el esclavo vino al amo y le informó estas cosas entonces el amo de casa se airó y dijo a su esclavo sal pronto a los caminos anchos y a las callejuelas de la ciudad y trae acá a los pobres y a los lisiados y a los ciegos y a los cojos andando el tiempo el esclavo dijo amo se ha hecho lo que ordenaste y aún hay lugar y el amo dijo al esclavo sal a los caminos y a los lugares cercados y obligalos a entrar para que se llene mi casa porque les digo a ustedes ninguno de aquellos varones que fueron invitados gustará mi cena ahora bien grandes muchedumbres viajaban con él y él se volvió y les dijo si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas sí y hasta su propia alma no puede ser mi discípulo el que no lleva su madero de tormento y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo por ejemplo quien de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo suficiente para completarla de otro modo pudiera poner el fundamento pero no poder terminarla y todos los que miraran pudieran comenzar a ridiculizarlo diciendo este hombre comenzó a edificar pero no pudo terminar o qué rey marchando al encuentro de otro rey en guerra no se sienta primero y delibera si puede con diez mil soldados hacer frente al que viene contra él con veinte mil si en realidad no puede hacerlo entonces mientras aquel todavía está lejos envía un cuerpo de embajadores y pide paz por consiguiente puedes estar seguro ninguno de ustedes que no le diga adiós a todo lo suyo puede ser mi discípulo la sal de seguro es excelente pero si aún la sal pierde su fuerza con qué será sazonada ni para la tierra ni para el estiércoles apropiada la echan fuera el que tiene oídos para escuchar escuche capítulo 15 ahora bien todos los recaudadores de impuestos y los pecadores seguían acercándose a él para oírle por consiguiente tanto los fariseos como los escribas seguían murmurando diciendo este hombre recibe con gusto a pecadores y come con ellos entonces él les habló esta ilustración diciendo qué hombre de ustedes teniendo cien ovejas al perder una de ellas no dejará a las noventa y nueve atrás en el desierto e irá en busca de la perdida hasta que la halle y cuando la ha hallado la pone sobre sus hombros y se regocija y cuando llega a casa convoca a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles regocíjense conmigo porque he hallado mi oveja que estaba perdida les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de arrepentimiento o qué mujer que tiene diez monedas de dracma si pierde una moneda de dracma no enciende una lámpara y barre su casa y busca cuidadosamente hasta que la halle y cuando la ha hallado convoca a sus amigas y vecinas diciendo regocíjense conmigo porque he hallado la moneda de dracma que perdí así les digo surge gozo entre los ángeles de dios por un pecador que se arrepiente entonces dijo cierto hombre tenía dos hijos y el más joven de ellos dijo a su padre padre dame la parte que me corresponde de la hacienda entonces él les dividió su medio de vivir más tarde no muchos días después el hijo más joven juntó todas las cosas y viajó al extranjero a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo una vida disoluta cuando lo hubo gastado todo ocurrió una severa hambre por todo aquel país y él comenzó a padecer necesidad hasta fue y se colocó con uno de los ciudadanos de aquel país y éste lo envió a sus campos a guardar puercos y deseaba saciarse de las algarrobas que comían los puercos y nadie le daba nada cuando recobró el juicio dijo cuántos asalariados de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí perezco de hambre me levantaré y haré el viaje a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus asalariados de modo que se levantó y fue a su padre mientras estaba él todavía lejos su padre alcanzó a verlo y se enterneció y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó tiernamente entonces le dijo el hijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus asalariados pero el padre dijo a sus esclavos pronto saquen una ropa larga la mejor y vístanlo con ella y pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies y traigan el torillo cebado degüéllenlo y comamos y gocemos porque este mi hijo estaba muerto y volvió a vivir estaba perdido y fue hallado y comenzaron a gozar bueno su hijo mayor estaba en el campo y a medida que venía y se acercaba a la casa oyó un concierto de música y danzas de modo que llamó así a uno de los sirvientes e inquirió qué significaban estas cosas él le dijo tu hermano ha venido y tu padre degolló el torillo cebado porque lo recobró en buena salud pero él se airó y no quiso entrar entonces salió su padre y se puso a suplicarle en respuesta dijo él a su padre hace ya tantos años que trabajo para ti como un esclavo y ni una sola vez transgredí tu mandamiento y no obstante a mí ni una sola vez me diste un cabrito para que gozara con mis amigos mas luego que llegó este tu hijo que se comió tu medio de vivir con las rameras le degollaste el torillo cebado entonces él le dijo hijo tú siempre has estado conmigo y todas las cosas que son mías son tuyas pero simplemente teníamos que gozar y tener regocijo porque este tu hermano estaba muerto y llegó a vivir y estaba perdido y fue hallado capítulo 16 siguiendo entonces dijo también a los discípulos cierto hombre era rico y tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de manejar sus bienes en forma despilfarradora de modo que lo llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo de ti? entrega la cuenta de tu mayordomía porque ya no puedes tener a tu cargo la casa entonces el mayordomo dijo dentro de sí ¿qué he de hacer? ya que mi amo va a quitarme la mayordomía no tengo las fuerzas para acabar me da vergüenza mendigar ah sé lo que haré para que cuando sea depuesto de la mayordomía haya quienes me reciban en sus hogares y llamando así a cada uno de los deudores de su amo pasó a decir al primero ¿cuánto debes a mi amo? él dijo cien medidas de vato de aceite de oliva le dijo toma otra vez tu acuerdo escrito y siéntate y escribe pronto cincuenta luego dijo a otro ¿y tú cuánto debes? dijo él cien medidas de coro de trigo le dijo toma otra vez tu acuerdo escrito y escribe ochenta y su amo alabó al mayordomo aunque era injusto porque obró con sabiduría práctica porque los hijos de este sistema de cosas en su trato con los de su propia generación son más sabios de manera práctica que los hijos de la luz también les digo a ustedes háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando las tales fallen los reciban en los lugares de habitación eternos la persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho por lo tanto si ustedes no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con las riquezas injustas ¿quién les encomendará lo que es verdadero? y si no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con lo ajeno ¿quién les dará lo que es para ustedes mismos? ningún sirviente de casa puede ser esclavo de dos amos porque odiará al uno y amará al otro o se adherirá al uno y despreciará al otro no pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas ahora bien los fariseos que eran amantes del dinero escuchaban todas estas cosas y le hacían gestos de desprecio por consiguiente él les dijo ustedes son aquellos que se declaran a sí mismos justos delante de los hombres pero Dios conoce sus corazones porque lo que entre los hombres es encumbrado cosa repugnante es a la vista de Dios la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces se declara el reino de Dios como buenas nuevas y toda clase de personas se adelanta con ardor hacia él en realidad más fácil es que pasen el cielo y la tierra que el que quede sin cumplirse una pizca de una letra de la ley todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con una mujer divorciada de un esposo comete adulterio en pero cierto hombre era rico y se ataviaba de púrpura y lino gozando de día en día con magnificencia pero a su puerta solían colocar a cierto mendigo de nombre Lázaro lleno de úlceras y deseoso de saciarse de las cosas que caían de la mesa del rico si también los perros venían y le lamían las úlceras ahora con el pasar del tiempo murió el mendigo y fue llevado por los ángeles a la posición del seno de Abraham también murió el rico y fue sepultado y en el hades alzó los ojos existiendo en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en la posición del seno con él de modo que llamó y dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en angustia en este fuego llamiante pero dijo Abraham hijo acuérdate de que recibiste de lleno tus cosas buenas en tu vida pero Lázaro correspondientemente las cosas perjudiciales ahora sin embargo él tiene consuelo aquí pero tú estás en angustia y además de todas estas cosas se ha fijado una gran cima entre nosotros y ustedes de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden tampoco se puede cruzar de allá a nosotros entonces dijo en tal caso te pido padre que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les dé un testimonio cabal a fin de que no entren ellos también en este lugar de tormento pero dijo Abraham tienen a Moisés y a los profetas que escuchen a estos entonces dijo no por cierto padre Abraham pero si alguien va a ellos de entre los muertos se arrepentirán pero él le dijo si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco serán persuadidos si se levanta alguien de entre los muertos capítulo 17 entonces dijo a sus discípulos es inevitable que vengan causas de tropiezo sin embargo hay de aquel por medio de quien vienen más ventajoso le sería que le suspendieran del cuello una piedra de molino y lo arrojaran en el mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños presten atención a ustedes mismos si tu hermano comete un pecado dale una reprensión y si se arrepiente perdónalo aun si siete veces al día peca contra ti y siete veces vuelve a ti diciendo me arrepiento tienes que perdonarlo entonces dijeron los apóstoles al señor danos más fe luego dijo el señor si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza dirían a este moral se desarraigado y plantado en el mar y les obedecería quien hay de ustedes que tenga un esclavo arando o cuidando el rebaño que le dirá cuando vuelva del campo ven acá enseguida y reclínate a la mesa por el contrario no le dirá prepárame algo para que cene y ponte un delantal y sírveme hasta que haya acabado de comer y beber y después tú puedes comer y beber él no se sentirá agradecido al esclavo porque éste hizo las cosas asignadas ¿verdad? así también ustedes cuando hayan hecho todas las cosas que se les asignaron digan somos esclavos que no servimos para nada lo que hemos hecho es lo que debíamos haber hecho y mientras iba a Jerusalén él pasaba por en medio de Samaria y Galilea y en el momento en que entraba en cierta aldea lo encontraron diez varones leprosos pero se pusieron de pie a lo lejos y levantaron la voz y dijeron Jesús instructor ten misericordia de nosotros y cuando alcanzó a verlos les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes entonces mientras se iban se efectuó su limpieza uno de ellos cuando vio que había sido sanado volvió atrás glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias además era samaritano en respuesta Jesús dijo los diez fueron limpiados no es verdad donde pues están los otros nueve no se halló ninguno que volviese atrás a dar gloria a Dios sino este hombre de otra nación y le dijo levántate y ponte en camino tu fe te ha sanado pero al ser interrogado por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios les contestó y dijo el reino de Dios no viene de modo que sea llamativamente observable ni dirán miren acá o allá porque miren el reino de Dios en medio de ustedes está entonces dijo a los discípulos vendrán días en que desearán ver uno de los días del hijo del hombre mas no lo verán y les dirán miren allá o miren acá no salgan ni corran tras ellos porque así como el relámpago por su relampagueo resplandece desde una parte debajo del cielo hasta otra parte debajo del cielo así será el hijo del hombre primero sin embargo tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por esta generación además así como ocurrió en los días de Noé así será también en los días del hijo del hombre comían bebían los hombres se casaban las mujeres se daban en matrimonio hasta aquel día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó a todos de igual modo así como ocurrió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos de la misma manera será en aquel día en que el hijo del hombre ha de ser revelado en aquel día el que esté en la azotea pero cuyas cosas movibles estén dentro de la casa no baje a tomarlas y el que esté en el campo igualmente no vuelva las cosas atrás acuérdense de la esposa de Lot cualquiera que procure guardar segura su alma para sí mismo la perderá pero cualquiera que la pierda la conservará viva les digo en aquella noche estarán dos hombres en una cama el uno será tomado pero el otro será abandonado habrá dos mujeres moliendo en el mismo molino la una será tomada pero la otra será abandonada así es que en respuesta le dijeron donde señor él les dijo donde está el cuerpo allí también se juntarán las águilas capítulo 18 siguiendo entonces les dijo una ilustración respecto a lo necesario que les era orar siempre y no desistir diciendo en cierta ciudad había cierto juez que no le tenía temor a Dios ni tenía respeto a hombre pues bien había en aquella ciudad una viuda y ella seguía yendo a él diciendo ve que se me rinda la justicia de mi adversario en juicio pues por algún tiempo él no quiso pero después dijo dentro de sí aunque no temo a Dios ni respeto a hombre de todos modos porque esta viuda me causa molestia de continuo veré que se le rinda justicia para que no siga viniendo y aporreándome hasta acabar conmigo entonces dijo el señor oigan lo que dijo el juez aunque él era injusto de seguro entonces no hará Dios que se haga justicia a sus escogidos que claman a él día y noche aun cuando he sufrido para con ellos les digo él hará que se les haga justicia rápidamente sin embargo cuando llegue el hijo del hombre verdaderamente hallará la fe sobre la tierra pero habló esta ilustración también algunos que confiaban en sí mismos de que eran justos y que consideraban como nada a los demás dos hombres subieron al templo a orar el uno fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo se puso en pie y oraba para sí estas cosas oh Dios te doy gracias de que no soy como los demás hombres dados a extorsión injustos adúlteros ni aun como este recaudador de impuestos ayuno dos veces a la semana doy el décimo de todas las cosas que adquiero mas el recaudador de impuestos estando de pie a la distancia no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo oh Dios sé benévolo para conmigo pecador les digo este hombre bajó a su casa probado más justo que aquel porque todo el que se ensalza será humillado pero el que se humilla será ensalzado entonces la gente le traía también sus criaturas para que las tocase pero al verlo los discípulos la regañaban sin embargo Jesús llamó así a las criaturas diciendo dejen que los niñitos vengan a mí y no traten de detenerlos porque el reino de Dios pertenece a los que son así en verdad les digo el que no reciba el reino de Dios como un niñito de ninguna manera entrará en él y cierto gobernante le interrogó diciendo buen maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino uno solo Dios conoces los mandamientos no cometas adulterio no asesines no hurtes no des falso testimonio honra a tu padre y a tu madre entonces él dijo todos estos los he guardado desde la juventud al oír eso Jesús le dijo todavía hay una cosa que falta en cuanto a ti vende todas las cosas que tienes y distribuye a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven sé mi seguidor cuando oyó esto se contristó profundamente porque era muy rico Jesús le miró y dijo cuán difícil les será a los que tienen dinero lograr entrar en el reino de Dios más fácil es de hecho que un camello pase por el ojo de una aguja de coser que el que un rico entre en el reino de Dios los que oyeron esto dijeron quién acaso puede ser salvo dijo él las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios pero Pedro dijo mira nosotros hemos dejado nuestras propias cosas y te hemos seguido él les dijo en verdad les digo nadie hay que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba de todos modos muchas veces más en este periodo de tiempo y en el venidero sistema de cosas la vida eterna entonces tomó aparte a los doce y les dijo miren subimos a Jerusalén y se completarán todas las cosas escritas por medio de los profetas acerca del hijo del hombre por ejemplo será entregado a hombres de las naciones y se hará burla de él y será tratado insolentemente y escupido y después de azotarlo lo matarán mas al tercer día se levantará sin embargo ellos no captaron el significado de ninguna de estas cosas sino que esta expresión quedó escondida de ellos y no sabían las cosas dichas ahora bien al acercarse él a Jericó cierto ciego estaba sentado al lado del camino mendigando puesto que oyó a la muchedumbre que iba pasando se puso a inquirir lo que significaba esto le informaron Jesús el nazareno va pasando con eso él clamó diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le decían rigurosamente que se callara pero solo gritaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces se detuvo Jesús y mandó que condujeran el hombre a él después que se hubo acercado Jesús le preguntó qué quieres que te haga él dijo señor que recobre la vista de modo que Jesús le dijo recobra tu vista tu fe te ha sanado y al instante recobró la vista y se puso a seguirle glorificando a Dios también todo el pueblo al ver esto dio alabanza a Dios capítulo 19 y entró en Jericó e iba pasando por ella ahora bien había allí un varón que se llamaba por nombre saqueo y era principal recaudador de impuestos y era rico pues bien buscaba la manera de ver quién era este Jesús pero a causa de la muchedumbre no podía porque era pequeño de estatura de modo que corrió adelante a una posición al frente y se subió a un psicómoro para verlo porque estaba a punto de pasar por allí pues cuando llegó Jesús al lugar miró hacia arriba y le dijo saqueo date prisa y baja porque hoy tengo que quedarme en tu casa con eso se dio prisa y bajó y lo recibió con regocijo como huésped pero cuando vieron esto todos se pusieron a murmurar diciendo entró a alojarse con un varón que es pecador mas saqueo se puso en pie y dijo al señor mira la mitad de lo que poseo señor la doy a los pobres y todo cuanto le arranque a persona alguna por acusación falsa le devuelvo el cuadruplo entonces Jesús le dijo este día ha venido la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido mientras escuchaban ellos estas cosas él habló adicionalmente una ilustración porque estaba cerca de Jerusalén y ellos se imaginaban que el reino de Dios iba a exhibirse instantáneamente por lo tanto dijo cierto hombre de noble nacimiento viajó a una tierra lejana para conseguir para sí poder real y volver llamando a diez esclavos suyos les dio diez minas y les dijo negocien hasta que venga pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él un cuerpo de embajadores a decir no queremos que éste llegue a ser rey sobre nosotros con el tiempo cuando volvió después de haber conseguido el poder real mandó llamar así a estos esclavos a quienes había dado el dinero en plata para averiguar lo que habían ganado por la actividad de negociar entonces se presentó el primero diciendo señor tu mina ganó diez minas de modo que le dijo bien hecho buen esclavo porque has probado ser fiel en un asunto muy pequeño ten autoridad sobre diez ciudades luego luego vino el segundo diciendo tu mina señor produjo cinco minas le dijo también a este tú también ten a tu cargo cinco ciudades pero vino uno diferente diciendo señor aquí está tu mina que tuve guardada en un paño pues te temía porque eres hombre severo recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste le dijo él de tu propia boca te juzgo esclavo iniguo sabías de veras que yo soy hombre severo que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré entonces porque es que no pusiste mi dinero en plata en el banco así al llegar yo lo hubiese colectado con interés con eso dijo a los que estaban de pie allí quítenle la mina y dénsela al que tiene las diez minas pero ellos le dijeron señor él tiene diez minas les digo a todo el que tiene más se le dará pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado además a estos enemigos míos que no querían que yo llegara a ser rey sobre ellos tráiganlos acá y degüéllenlos delante de mí entonces dichas estas cosas seguía adelante subiendo a jerusalén y cuando se acercó a betfaje y betania a la montaña llamada el monte de los olivos envió a dos de los discípulos diciendo vayan a la aldea que está a su vista y después de entrar en ella hallarán un pollino atado sobre el cual nadie de la humanidad jamás se sentó desátenlo y tráiganlo pero si alguien les pregunta ¿por qué están desatándolo? tienen que hablar así el señor lo necesita de modo que partieron los que fueron enviados y lo hallaron así como él les dijo pero al desatar el pollino sus dueños les dijeron ¿por qué están desatando el pollino? dijeron ellos el señor lo necesita y lo condujeron a Jesús y echaron sus prendas exteriores de vestir sobre el pollino y pusieron encima a Jesús a medida que él iba avanzando tendían sus prendas exteriores de vestir por el camino luego que se acercó al camino que baja del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse y alabar a Dios en alta voz respecto a todas las obras poderosas que habían visto diciendo bendito es el que viene como el rey en el nombre de Jehová paz en el cielo y gloria en las supremas alturas sin embargo algunos de los fariseos de entre la muchedumbre le dijeron maestro reprende a tus discípulos pero en respuesta él dijo les digo si estos permanecieran callados las piedras clamarían y cuando llegó a estar cerca miró la ciudad y lloró sobre ella diciendo si tú aún tú hubieras discernido en este día las cosas que tienen que ver con la paz pero ahora han sido escondidas de tus ojos porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán de todos lados y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no discerniste el tiempo en que se te inspeccionaba y entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían diciéndoles está escrito y mi casa será casa de oración pero ustedes la hicieron cueva de salteadores además enseñaba diariamente en el templo pero los principales sacerdotes y los escribas y los de más importancia del pueblo procuraban destruirlo y sin embargo no hallaban lo que le sería eficaz hacer porque todo el pueblo sin excepción seguía colgándose de él para oírlo capítulo veinte en uno de aquellos días mientras él enseñaba al pueblo en el templo y declaraba las buenas nuevas se acercaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y tomaron la palabra diciéndole dinos con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te dio esta autoridad respondiendo él les dijo yo también les haré una pregunta y díganme ustedes el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres entonces entre ellos sacaron conclusiones diciendo si decimos del cielo dirá por qué es que no le creyeron pero si decimos de los hombres todo el pueblo sin excepción nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta de modo que respondieron que no conocían de dónde y Jesús les dijo a ellos tampoco les digo yo con qué autoridad hago estas cosas entonces comenzó a decir al pueblo esta ilustración un hombre plantó una viña y la arrendó a cultivadores y viajó al extranjero por un tiempo bastante largo pero a su debido tiempo envió un esclavo a los cultivadores para que le diesen parte del fruto de la viña los cultivadores sin embargo lo despidieron sin nada después de golpearlo severamente pero él lo repitió y envió un esclavo diferente a ese también lo golpearon severamente y lo deshonraron y lo despidieron sin nada aún volvió a enviarles un tercero a este también lo hirieron y lo echaron fuera entonces dijo el dueño de la viña qué haré enviaré a mi hijo el amado probablemente a este lo respetarán cuando los cultivadores alcanzaron a verlo se pusieron a discurrir unos con otros diciendo este es el heredero matémoslo para que la herencia llegue a ser nuestra con eso lo echaron fuera de la viña y lo mataron qué pues les hará el dueño de la viña vendrá y destruirá estos cultivadores y dará la viña a otros al oír esto dijeron jamás suceda eso pero él los miró y dijo qué pues significa esto que está escrito la piedra que los edificadores rechazaron esta ha venido a ser la principal piedra angular todo todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos en cuanto a cualquiera sobre quien ella caiga lo pulverizará los escribas y los principales sacerdotes entonces procuraron echar sobre él las manos en aquella misma hora pero temieron al pueblo porque percibieron que al hablar esta ilustración estaba pensando en ellos y después de observarlo detenidamente enviaron hombres a quienes habían contratado secretamente para que se fingiesen justos a fin de sorprenderlo en su habla para así entregarlo al gobierno y a la autoridad del gobernador y le interrogaron diciendo maestro sabemos que habla si enseñas correctamente y no muestras parcialidad sino que enseñas el camino de dios de acuerdo con la verdad nos es lícito pagar impuesto a césar o no mas él echó de ver su astucia y les dijo muéstrenme un denario de quién es la imagen e inscripción que tiene ellos dijeron de césar él les dijo sin falta entonces paguen de vuelta a césar las cosas de césar pero a dios las cosas de dios pues bien no pudieron sorprenderlo en este dicho delante del pueblo pero asombrados de su respuesta no dijeron nada sin embargo algunos de los saduceos los que dicen que no hay resurrección se acercaron y le interrogaron diciendo maestro moisés nos escribió si el hermano de algún hombre muere teniendo esposa pero ésta quedó sin hijos su hermano debe tomar la esposa y levantar prole de ella su hermano pues bien hubo siete hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos así el segundo y el tercero la tomó igualmente los siete no dejaron hijos sino que murieron por último murió también la mujer por consiguiente en la resurrección de cuál de ellos llega a ser esposa porque los siete la tuvieron por esposa jesús les dijo los hijos de este sistema de cosas se casan y se dan en matrimonio pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en matrimonio de hecho tampoco pueden ya morir porque son como los ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección pero el que los muertos son levantados aún Moisés lo expuso en el relato acerca de la zarza cuando llama a Jehová el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob él no es Dios de muertos sino de vivos porque para él todos ellos viven en respuesta algunos de los escribas dijeron maestro hablaste bien porque ya no tenían ánimo para hacerle ni una sola pregunta a su vez él les dijo a ellos cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David porque David mismo dice en el libro de los salmos Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies David pues lo llama señor entonces cómo es su hijo luego mientras todo el pueblo escuchaba dijo a los discípulos cuídense de los escribas que desean andar por todos lados en ropas largas y a quienes les gustan los saludos en las plazas de mercado y los asientos delanteros en las sinagogas y lugares muy prominentes en las cenas y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán juicio más grave capítulo 21 ahora bien al levantar la vista vio a los ricos que echaban sus dones en las arcas de la tesorería entonces vio a cierta viuda necesitada echar allí dos monedas pequeñas de ínfimo valor y dijo en verdad les digo esta viuda aunque pobre echó más que todos ellos porque todos estos echaron dones de lo que les sobra más esta echó de su indigencia todo el medio de vivir que tenía más tarde cuando hablaban algunos respecto al templo como estaba adornado de piedras hermosas y cosas dedicadas dijo en cuanto a estas cosas que contemplan los días vendrán en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada entonces le interrogaron diciendo maestro cuando realmente serán estas cosas y qué será la señal cuando estas cosas están destinadas a suceder dijo cuidado que no los extravíen porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy ese y el debido tiempo se ha acercado no vayan en pos de ellos además cuando oigan de guerras y desórdenes no se aterroricen porque estas cosas tienen que suceder primero pero el fin no sucede inmediatamente entonces siguió diciéndoles se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento y habrá escenas espantosas y del cielo grandes señales pero antes de todas estas cosas les echarán mano a ustedes y los perseguirán entregándolos a las sinagogas y prisiones siendo llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre resultará para ustedes en testimonio por lo tanto resuélvanlo en sus corazones que no ensayarán de antemano cómo hacer su defensa porque yo les daré boca y sabiduría que todos sus opositores juntos no podrán resistir ni disputar además serán entregados hasta por padres y hermanos y parientes y amigos y algunos de ustedes los harán morir y serán objetos de odio de parte de toda la gente por causa de mi nombre y con todo no perecerá ni un cabello de sus cabezas mediante la perseverancia de parte suya adquirirán sus almas además cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas y los que estén en medio de Jerusalén retírense y los que estén en los lugares rurales no entren en ella porque estos son días para hacer justicia para que se cumplan todas las cosas que están escritas hay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones también habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones no conociendo la salida a causa del bramido del mar y de su agitación mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectativa de las cosas que vienen sobre la tierra habitada porque los poderes de los cielos serán sacudidos y entonces verán al hijo del hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria mas al comenzar a suceder estas cosas levanten serguidos y alcen sus cabezas porque su liberación se acerca con eso les habló una ilustración noten la higuera y todos los otros árboles cuando echan ya brotes al observarlo conocen por ustedes mismos que ya se acerca el verano así también ustedes cuando vean suceder estas cosas conozcan que está cerca el reino de Dios en verdad les digo esta generación no pasará de ningún modo hasta que sucedan todas las cosas el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras de ningún modo pasarán más presten atención a ustedes mismos para que sus corazones nunca lleguen a estar cargados debido a comer con exceso y beber con exceso y por las inquietudes de la vida y de repente esté aquel día sobre ustedes instantáneamente como un lazo porque vendrá sobre todos los que moran sobre la haz de toda la tierra manténganse despiertos pues en todo tiempo haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del hijo del hombre de modo que de día enseñaba en el templo pero de noche salía y se alojaba en la montaña llamada el monte de los olivos y todo el pueblo temprano en el día acudía a él en el templo para oírle capítulo capítulo 22 ahora bien se acercaba la fiesta de las tortas no fermentadas la llamada pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban de qué manera les sería eficaz acabar con él porque temían al pueblo pero satanás entró en judas el que se llamaba iscariote que se contaba entre los doce y él se fue y habló con los principales sacerdotes y los capitanes del templo acerca de la manera eficaz de traicionarlo a ellos pues bien se regocijaron y convinieron en darle dinero en plata de modo que él consintió y se puso a buscar una buena oportunidad para traicionarlo a ellos sin que estuviera presente una muchedumbre entonces llegó el día de las tortas no fermentadas en que hay que sacrificar la víctima de la pascua y despachó a Pedro y a Juan diciendo vayan y alisten la pascua para que la comamos ellos le dijeron ¿dónde quieres que la listemos? él les dijo miren al entrar en la ciudad los encontrará un hombre que lleva una vasija de barro con agua síganlo hasta dentro de la casa en que entre y tienen que decir al dueño de la casa el maestro te dice ¿dónde está el cuarto para convidados en que pueda comer la pascua con mis discípulos? y ese hombre les mostrará un cuarto grande arriba amueblado alístenla allí de modo que partieron y lo hallaron así como él les había dicho y alistaron la pascua al fin cuando llegó la hora se reclinó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo cuánto he deseado comer con ustedes esta pascua antes que sufra porque les digo no volveré a comerla hasta que quede cumplida en el reino de Dios y aceptando una copa dio gracias y dijo tomen esta y pásenla del uno al otro entre ustedes porque les digo de ahora en adelante no volveré a beber del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios también tomó un pan dio gracias lo partió y se lo dio a ellos diciendo esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes sigan haciendo esto en memoria de mí también la copa de la misma manera después que hubieron cenado diciendo él esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes pero miren la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa porque el hijo del hombre se va conforme a lo que está designado no obstante hay de aquel hombre por medio de quien es traicionado de modo que comenzaron a tratar entre sí la cuestión de quién de ellos realmente sería el que estaba a punto de hacer esto sin embargo también se suscitó entre ellos una disputa acalorada sobre quién de ellos parecía ser el mayor pero él les dijo los los reyes de las naciones enseñorean de ellas y a los que tienen autoridad sobre ellas se les llama benefactores ustedes sin embargo no han de ser así antes el que sea mayor entre ustedes hágase como el más joven y el que actúe como principal como el que sirve porque cuál es mayor el que se reclina a la mesa o el que sirve no es el que se reclina a la mesa más yo estoy en medio de ustedes como el que sirve sin embargo ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas y yo hago un pacto con ustedes así como mi padre ha hecho un pacto conmigo para un reino para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Simón Simón mira Satanás ha demandado tener a ustedes para zarandearlos como a trigo mas yo echo ruego a favor de ti para que tu fe no desfallezca y tú una vez que hayas vuelto fortalece a tus hermanos entonces le dijo él señor estoy listo para ir contigo a la prisión así como la muerte pero él dijo te digo Pedro no cantará hoy el gallo hasta que tres veces hayas negado conocerme también también les dijo cuando los envié sin bolsa y sin alforja y sin sandalias no les faltó nada verdad ellos dijeron no luego les dijo más ahora el que tiene bolsa tómela así mismo también la alforja y el que no tiene espada venda su prenda exterior de vestir y compre una porque les digo que esto que está escrito tiene que realizarse en mí a saber y fue contado con los desaforados porque lo que tiene que ver conmigo está realizándose entonces dijeron señor mira aquí hay dos espadas él les dijo basta al salirse fue como de costumbre al monte de los olivos y le siguieron también los discípulos habiendo llegado al lugar les dijo ocúpense en orar para que no entren en tentación y él mismo se apartó de ellos como un tiro de piedra y dobló las rodillas y se puso a orar diciendo padre si deseas remueve de mí esta copa sin embargo que no se efectúe mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció más entrando en agonía continuó orando más encarecidamente y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo y levantándose de orar fue a los discípulos y los halló adormitados de desconsuelo y les dijo porque duermen levántense y ocúpense en orar para que no entren en tentación mientras todavía hablaba él mira una muchedumbre y el que se llamaba Judas uno de los doce iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo pero Jesús le dijo Judas con un beso traicionas al hijo del hombre cuando los que estaban en derredor de él vieron lo que iba a acontecer dijeron señor herimos con la espada uno de ellos si hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó la oreja derecha pero Jesús respondiendo dijo dejen que llegue hasta aquí y tocó la oreja y lo sanó luego Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido allí por él salieron con espadas y garrotes como contra un salteador mientras estaba con ustedes día tras día en el templo no extendieron las manos contra mí pero esta es su hora y la autoridad de la oscuridad entonces lo arrestaron y se lo llevaron y lo trajeron dentro de la casa del sumo sacerdote pero Pedro seguía de lejos cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron juntos Pedro estaba sentado entre ellos pero cierta sirvienta lo vio sentado a la brillante lumbre y lo miró detenidamente y dijo este hombre también estaba con él pero él lo negó diciendo no lo conozco mujer y después de un poco otra persona viéndolo dijo tú también eres uno de ellos pero Pedro dijo hombre no lo soy y después que pasó como una hora otro se puso a insistir enérgicamente por cierto este también estaba con él porque de hecho es Galileo pero Pedro dijo hombre no sé lo que dices y al instante mientras él todavía estaba hablando cantó un gallo y se volvió el señor y miró a Pedro y Pedro recordó lo expresado por el señor cuando le dijo antes que el gallo cante hoy me repudiarás tres veces y salió fuera y lloró amargamente ahora bien los varones que lo custodiaban se pusieron a burlarse de él pegándole y después de cubrirlo preguntaban y decían profetiza quién es el que te hirió y siguieron diciendo otras muchas cosas en blasfemia contra él al fin cuando se hizo de día se reunió la asamblea de los ancianos del pueblo tanto los principales sacerdotes como los escribas y lo llevaron dentro de la sala de susanedrín diciendo si eres el Cristo dínoslo pero él les dijo aun si se lo dijera no lo creerían de ningún modo además si les interrogar a ustedes no contestarían de ningún modo sin embargo desde ahora en adelante el hijo del hombre estará sentado a la poderosa diestra de Dios con esto todos dijeron eres tú por lo tanto el hijo de Dios él les dijo ustedes mismos dicen que lo soy dijeron ellos porque necesitamos más testimonio pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca capítulo 23 de modo que se levantaron toda la multitud de ellos sin excepción y lo condujeron a Pilato entonces comenzaron a acusarlo diciendo a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que el mismo es Cristo un rey luego Pilato le hizo la pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? en respuesta a él dijo tú mismo lo dices entonces dijo Pilato a los principales sacerdotes y a las muchedumbres no hayo ningún crimen en este hombre pero ellos insistían diciendo alborota al pueblo enseñando por toda Judea sí comenzando desde Galilea hasta aquí al oír eso Pilato preguntó si el hombre era galileo y después de averiguar que era de la jurisdicción de Herodes lo envió a Herodes que también estaba él mismo en Jerusalén en aquellos días cuando Herodes vio a Jesús se regocijó mucho pues hacía bastante tiempo que quería verlo por haber oído acerca de él y esperaba ver alguna señal ejecutada por él entonces empezó a interrogarle con muchas palabras pero él no le contestó nada sin embargo los principales sacerdotes y los escribas siguieron poniéndose en pie y acusándolo vehementemente entonces Herodes junto con los soldados de su guardia lo desacreditó y se burló de él vistiéndolo con una prenda de vestir vistosa y lo devolvió a Pilato entonces Herodes y Pilato se hicieron amigos uno del otro en aquel mismo día porque antes de eso habían continuado enemistados entre sí luego Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo ustedes me trajeron a este hombre como motinador del pueblo y miren lo examiné delante de ustedes pero no hay en este hombre base alguna para las acusaciones que hacen contra él de hecho ni Herodes tampoco porque lo devolvió a nosotros y miren nada que merezca la muerte ha sido cometido por él por tanto lo castigaré y lo pondré en libertad pero todos ellos sí la multitud entera clamaron diciendo quita este pero ponos en libertad a Barrabás el cual había sido echado en la prisión por cierta sedición que ocurrió en la ciudad y por asesinato de nuevo Pilato les dirigió la palabra porque quería poner en libertad a Jesús entonces se pusieron a vociferar diciendo al madero con él al madero con él por tercera vez les dijo pues qué mal hizo este yo no hallé en él nada que merezca la muerte por lo tanto lo castigaré y lo pondré en libertad con esto ellos se pusieron a instar a grandes voces demandando que fuera fijado en un madero y sus voces empezaron a prevalecer de modo que Pilato dio sentencia de que se satisficiese su demanda puso en libertad al que había sido echado en la prisión por sedición y asesinato y a quien ellos demandaban pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos ahora bien al llevárselo de allí echaron mano de Simón cierto natural de sirene que venía del campo y le pusieron encima el madero de tormento para que lo cargase detrás de Jesús pero le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban en desconsuelo y le plañían Jesús se volvió a las mujeres y dijo hijas de Jerusalén dejen de llorar por mí al contrario lloren por ustedes mismas y por sus hijos porque miren vienen días en que se dirá felices son las estériles y las matrices que no dieron a luz y los pechos que no dieron de mamar entonces comenzarán a decir a las montañas caigan sobre nosotros y a las colinas cúbrannos porque si hacen estas cosas cuando el árbol está húmedo ¿qué ocurrirá cuando esté marchito? pero también conducían a otros dos hombres malhechores para ser ejecutados con él y cuando llegaron al lugar llamado cráneo allí los fijaron en maderos a él y a los malhechores uno a su derecha y uno a su izquierda pero Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen además para repartir sus prendas de vestir echaron suertes y el pueblo estaba de pie mirando más los gobernantes hacían gestos de desprecio diciendo a otro salvó sálvese a sí mismo si este es el Cristo de Dios el escogido hasta los soldados se burlaban de él acercándose y ofreciéndole vino agrio y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate había también una inscripción sobre él este es el rey de los judíos pero uno de los malhechores que estaban colgados le decía afrentosamente tú eres el Cristo ¿no es verdad? sálvate a ti mismo y a nosotros en respuesta el otro le reprendió y dijo ¿no temes tú a Dios de ninguna manera? ya que estás en el mismo juicio y nosotros en verdad justamente porque estamos recibiendo de lleno lo que merecemos por las cosas que hicimos pero este no hizo nada indebido y siguió diciendo Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino y él le dijo verdaderamente te digo hoy estarás conmigo en el paraíso ahora bien era ya como la hora sexta y sin embargo una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona porque falló la luz del sol entonces la cortina del santuario se rasgó por en medio y Jesús llamó con voz fuerte y dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu cuando hubo dicho esto expiró debido a que vio lo que sucedió el oficial del ejército se puso a glorificar a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo y todas las muchedumbres que estaban reunidas allí para este espectáculo cuando contemplaron las cosas que sucedieron empezaron a volver golpeándose el pecho además todos los que lo conocían estaban de pie a lo lejos también mujeres que juntas le habían seguido desde Galilea estaban de pie contemplando estas cosas y mira un varón de nombre José que era miembro del consejo varón bueno y justo este no había votado en apoyo del designio y acción de ellos era de Arimatea ciudad de los de Judea y esperaba el reino de Dios este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y lo bajó y lo envolvió en lino fino y lo puso en una tumba cortada en la roca en la cual nadie había yacido aún ahora bien era el día de la preparación y la luz vespertina del sábado se aproximaba pero las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron siguiendo de cerca y miraron la tumba conmemorativa y cómo fue puesto su cuerpo y se volvieron para preparar especias y aceites perfumados pero por supuesto descansaron el sábado según el mandamiento capítulo 24 el primer día de la semana sin embargo fueron muy de mañana a la tumba llevando las especias que habían preparado pero hallaron removida la piedra de la tumba conmemorativa y cuando entraron no hallaron el cuerpo del señor Jesús mientras estaban ellas perplejas sobre esto mira se pusieron junto a ellas dos varones en ropa fulgurante como ellas se atemorizaron y tenían los rostros inclinados hacia el suelo los hombres les dijeron ¿por qué buscan al vivo entre los muertos? no está aquí sino que ha sido levantado recuerden como les habló mientras estaba aún en Galilea diciendo que el hijo del hombre tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser fijado en un madero y sin embargo levantarse al tercer día de modo que se acordaron de sus dichos y volvieron de la tumba conmemorativa e informaron todas estas cosas a los once y a todos los demás eran María la Magdalena y Juana y María la Madre de Santiago también las demás mujeres con ellas les decían estas cosas a los apóstoles sin embargo estos dichos les parecieron como tonterías y no quisieron creer a las mujeres mas Pedro se levantó y corrió a la tumba conmemorativa y agachándose contempló las vendas solas de modo que se fue admirándose de lo que había ocurrido pero mira aquel mismo día dos de ellos iban caminando a una aldea que dista unos doce kilómetros de Jerusalén Emmaus por nombre y estaban conversando el uno con el otro de todas estas cosas que habían sucedido ahora bien mientras iban conversando y hablando Jesús mismo se acercó y se puso a andar con ellos pero no se permitió que los ojos de ellos lo reconocieran él les dijo ¿qué asuntos son estos que consideran entre ustedes mientras van andando? y ellos se detuvieron con rostros tristes en respuesta el que tenía por nombre Cleopas le dijo ¿moras tú solo como forastero en Jerusalén y por eso no sabes las cosas que han ocurrido en ella en estos días? y él les dijo ¿qué cosas? ellos le dijeron las cosas respecto a Jesús el Nazareno que vino a ser profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo lo entregaron nuestros principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y lo fijaron en un madero pero nosotros esperábamos que este fuese el que estaba destinado a librar a Israel sí y además de todas estas cosas este es ya el tercer día desde que ocurrieron estas cosas además ciertas mujeres de entre nosotros también nos pasmaron porque muy de mañana habían estado en la tumba conmemorativa pero no hallaron el cuerpo de él y vinieron diciendo que también habían visto una vista sobrenatural de ángeles los cuales dijeron que él está vivo además de eso algunos de los que estaban con nosotros se fueron a la tumba conmemorativa y lo hallaron así exactamente como las mujeres habían dicho mas a él no lo vieron de modo que él les dijo oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que hablaron los profetas no era necesario que el Cristo sufriese estas cosas y entrase en su gloria y comenzando desde Moisés y todos los profetas les interpretó cosas tocantes a él mismo en todas las escrituras por fin se acercaron a la aldea donde iban ellos y él hizo como que iba más lejos pero ellos fueron muy insistentes con él diciendo quédate con nosotros porque casi anochece y el día ya ha declinado con eso entró a quedarse con ellos y estando él reclinado con ellos a la mesa tomó el pan lo bendijo lo partió y empezó a dárselo a ellos con esto se les abrieron los ojos completamente y lo reconocieron y él desapareció de ellos y ellos se dijeron el uno al otro no nos ardía nuestro corazón cuando venía hablándonos por el camino cuando nos estaba abriendo por completo las escrituras y en aquella misma hora se levantaron y volvieron a jerusalén y hallaron congregados a los once y a los que estaban con ellos que decían es un hecho que el señor fue levantado y se apareció a simón entonces ellos mismos contaron lo que sucedió en el camino y cómo llegó a ser conocido por ellos en el partimiento del pan mientras estaban hablando de estas cosas él mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo tengan paz pero porque estaban aterrados y se habían atemorizado se imaginaban que contemplaban un espíritu por eso les dijo porque están perturbados y por qué se suscitan dudas en su corazón vean mis manos y mis pies que yo mismo soy palpenme y vean porque un espíritu no tiene carne y huesos así como contemplan que yo tengo y al decir esto les mostró sus manos y sus pies pero mientras todavía no creían de puro gozo y seguían admirados él les dijo tienen allí algo de comer y le dieron un pedazo de pescado asado y lo tomó y lo comió delante de los ojos de ellos enseguida les dijo estas son mis palabras que les hablé estando aún con ustedes que tenían que cumplirse todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí luego les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras y les dijo de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ustedes han de ser testigos de estas cosas y miren envío sobre ustedes lo que está prometido por mi padre ustedes sin embargo permanezcan en la ciudad hasta que lleguen a estar revestidos de poder desde lo alto mas los condujo fuera hasta llegar a Betania y alzó sus manos y los bendijo mientras los bendecía fue separado de ellos e iba siendo llevado arriba al cielo y ellos le rindieron homenaje y se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios a Dios y a a a a a a a a Gracias por ver el video.